Pues gente, seguimos con el Mundial de Warzone, hoy os traigo el clasificatorio de la TAM Sur, donde tenemos a los jugadores de equipos argentinos, chilenos, brasileños, peruanos, os dejaré por aquí todos los países de la TAM Sur, ya estamos en la ronda 1 y el formato es exactamente igual que el de la TAM Norte. Hay 160 equipos en total, separados en dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2. El grupo 1 ya lo subí hace un par de días y hoy tenéis el grupo 2 que se compone de 80 equipos, separados en dos lobbies, 40 equipos por lobby, donde juegan 5 partidas privadas y el top 20 de cada lobby avanza a la ronda 2. Y el sistema de puntos, el de siempre, un punto por kill y los multiplicadores del Mundial que os los dejo por aquí. Y además recuerdo que Latinoamérica Sur tiene dos spots para la final presencial del Mundial de Warzone, que por supuesto tanto la ronda 2 como la gran final de la TAM Sur la tendréis en el canal cuando se juegue. Así que nada gente, a disfrutar del Mundial. Vale gente, pues empieza la primera partida del grupo 2 y tenemos aquí al equipo de Bass, que es equipo paraguayo, creo que me habéis dicho. Aparte Sam que está aquí con el PY de TAC. Y aparte están como en una bootcamp, ¿no? Están aquí juntos. No sé si el que está al lado es del equipo también, creo que sí. Y están aquí jugando en el mismo sitio. Luego tenemos el equipo de Inver, que está jugando con Koke y con Formless, que lo tenemos por aquí también, que es equipo chileno. Y cuidado porque ha caído Formless, ha caído Inver también. No Inver que no acaba cayendo, se ha quedado muy muy tocado de vida, pero ahora sí acaba cayendo Inver. Y acaban cayendo los tres contra el equipo de Kirjus. Y me faltaría más gente de esta lobby, gente. Porque solo tengo a dos equipos de la lobby uno, y luego tengo a seis equipos de la otra lobby, así que luego lo iremos cambiando. Pero en cualquier caso, aquí tenemos el equipo de Bass, que no sé si están los tres juntos. Sabemos que hay un par juntos, eso sí. Y tenemos a Bass, que es jugador paraguayo de teclado y ratón. Y luego su compañero, que también parece que es... Bueno, parece no, seguro. Que es también jugador de teclado y ratón. Equipo paraguayo, full. No sé si full, no es que tenía el tercero por ver, pero full teclado y ratón. Y aquí tenemos el equipo de Formless, el equipo chileno. Que Formless, que gana el Gulag contra MRCS. Luego tenemos el Gulag de Inver contra Tío Cyberdoom. Y cuidado con Inver, que va a conseguir salir con vida. Se es que va la granada. Y Inver, que gana el Gulag sin problemas, Tío Cyberdoom. No sé muy bien cómo ha pusheado. Y estamos esperando a que empiece también la segunda lobby. Donde en la segunda lobby está, yo creo que, el equipo favorito. Para quedar top 1. Que es el equipo brasileño de Nano. Ah, de las formas. Y creo que no querían hacer el contrato de información tan pronto. Querían esperarse a que cerrarse la primera zona para hacer el contrato. Y que les de esa información de la tercera zona. Tenemos a Bass con ESA, Superi y el Car. De momento, a ver si vemos a alguien utilizando las Stinger duales. Como hemos visto en el grupo 1. Como las que llevaba Ribotril o García, por ejemplo. Del equipo chileno, que también se compra el loadout. Superi y Car, también para Inver. Y aquí tenemos a Forlef, también con la Superi y el Car. Para el equipo chileno, también. Cuidado, porque los tienen marcados con un dron de reconocimiento al equipo chileno. El equipo de Bass, jugando muy tranquilo. Están aquí en la ciudad. En cambio, el equipo de Forlef. Tiene algo más de fiesta por aquí. El equipo chileno, aquí tenemos la cámara de Inver. El equipo chileno, que quiere, va a tirar un dron de reconocimiento. Para tener la información de dónde está el equipo que les había marcado a ellos. De momento, no ve a nadie. El jugador chileno. Y el equipo chileno, que parece que va a querer jugar agresivo contra el equipo que ha comprado la caja en la tienda. Y además, también hay otro equipo por la parte de la derecha. Van a ganar la altura. Cuidado que viene un blindado con ellos. El equipo de Bass, que también va a pushear ahora el Bounty. Que no sé de quién es, porque no lo acabo de ver. Y de momento, la segunda Lobby, que aún no ha empezado. Y cuidado aquí con Inver, que no consigue impactar los disparos del todo. Aquí tenemos al otro jugador chileno, a Formless. Que tampoco consigue impactar ninguno de los tiros. Aunque tenemos una kill para Formless. Tenemos a Inver, que creo que no lleva ningún... Sí, lleva una kill también. Y aquí, que están bien colocados, pero van a pushear después del craqueo. Cuidado con Formless, que se queda muy tocado. Y va a acabar cayendo contra el equipo de Caotic. Y hacen el refrag. Inver que mata a Caotic. Yo río, yo río, yo río, yo río, yo río. Tira un trofeo, por si acaso. Y tenemos a Inver, que acaba cayendo contra la DR1. Y se van a quedar... Forless y... Coke, que es el tercero del equipo. Tienen blindado igual. Igual en Inver nos mató uno, somos dos para dos nada más. Sí. Igual van a querer revivir igual. Como dicen ellos, es un dos contra dos. Este es el equipo de Vash, que tienen al bounty delante de ellos. Los del bounty, que van a tener que moverse en 30 segundos. Porque les va a comer la zona. Bueno, quedó por parte de Vash. El jugador paraguayo de teclado y ratón. Y van a poder cerrar a otro más. Ahí lo tenemos. Lo matan, lo rematan. Y el equipo paraguayo, que poco a poco, consiguiendo kills. Vamos a ver dónde les cierra la tercera zona, que van a tener que moverse. Y como dicen, hay que ir a zona, hay que moverse. Aquí tenemos el equipo chileno, que consiguen juntarse los tres. Están jugando... Esto es un cibercafé, gente. Están jugando en un cibercafé de Paraguay. ¿No? Esto es casa de alguien, ¿no? Parece. Me gusta, me gusta. El equipo paraguayo se lo toma en serio. Se juntan para jugar. Me gusta, me gusta. Están en casa de Vash. Vale, vale. Me lo había querido por un momento, gente. A ver, un cibercafé paraguayo... Hombre, no sé. Pero me gusta, ¿eh? Me gusta que se hayan juntado aquí en la misma casa para jugar juntos y demás. Esto denota seriedad. Me gusta, me gusta. Me gusta. Sí, están rodando hacia la parte de la cúpula. Pondremos aquí el equipo chileno a ver qué tal lo hace. De momento, la segunda lobby. La lobby aquí de Nano, que de momento aún no empieza. Ya vamos ya con más de una hora de retraso. Uy, el tirete de Vash, que iba bien dirigido, pero que no acaba de impactar. Y Vash, que se está preocupando con un equipo que tiene más cerca, pero viendo que no ve a nadie, vuelve a intentar darle al paracaídas, que no le consigue impactar, ya que tenemos al equipo chileno. El equipo chileno que va a pushear a un equipo que está en la tienda aprovechando esa liquidación. Tercera zona cerrando. No tengo más placas. Aquí no caja, no caja placas. Bueno, bueno. No tenemos nada de utilidades, cabrón. Y el equipo chileno. Cuidado porque Formless se tira sus últimas placas. Buen tirete de Form para... Uy, uy, uy. Cuidado con Form, que se va a quedar sin placas. Y le van a pushear además el equipo de Marcola. Bueno, los pongo abajo. Equipo brasileño, parece. Me están gualeando, me están gualeando, me están gualeando. ¿Vamos a ver en el cuarto o bueno, no será? Sí. Tienen una... Tienen una... Tienen una... Tienen una... Tienen una... Tienen una... Saca a la derecha por fuera. Tienen un termita. Buen C4 por parte de... De Koke, que parece que no acaba de impactar. El segundo, que se ha quitado más vida a él que a los enemigos. Y cuidado porque el equipo chileno, que está en problemas. Inver, que ha acabado cayendo. Y Koke, que aún tiene Gulag, intenta escaparse. Parece que va a conseguir escaparse. Ahí lo tenemos. Koke que consigue escaparse. Aquí tenemos la... La killcam. Y volvemos al equipo paraguayo. Al equipo de Bass. Que... Está haciendo una primera partida de momento. Bastante sólida. Tranquilamente. Sin forzar nada. Poco a poco. Rotando. Sin meterse en batallas que no valgan la pena. Y aprovechando esos snipers a la media y larga distancia. Y más siendo jugadores de tecla y ratón. Cuidado con Koke, que le han pegado un galletón desde la otra parte del río. Que lo han dejado súper tocado. Koke que tiene que regenerarse. No tiene placas, Koke. Y Koke que además está escuchando pasos. Tiene 3.000 dólares. Podría intentar revivir algún compañero en la tienda. Pero no tiene humos. No tiene placas. A la mínima que lo vean y lo localicen. Tiene gente cerca. Tiene gente muy, muy, muy cerca, Koke. Extremadamente cerca. Ya que esto es el equipo de Bass. Intentando snipear a un equipo que está rotando por la bota de la montaña. Haciendo S's. Y el equipo paraguayo que tiene gente al lado de la cúpula. Vamos a ver si el equipo chileno consigue revivir a alguien, Koke. Y Koke que poco a poco se va acercando a la tienda portátil. Y Koke que consigue revivir a Inver. Y Koke que además se está escapando. Tenemos a Inver que lo acaban de revivir. A ver dónde cae ahora. A ver qué hace el equipo chileno. Aquí está el equipo paraguayo. Intentando matar. Toma, craqueadita de Bass a través del humo. Y Bass que no ha podido dar los siguientes tiros. El otro equipo que va a poder rotar. Y el equipo de Bass que vamos a ver qué decide hacer. Si deciden cruzar la orilla. Irse ya hacia Pop-Pop Power. El equipo de Bass que va a pillar debajo del puente. Te han dicho y volvemos al equipo chileno. A ver qué consiguen hacer. Ninguno de los dos con placas. Pero... No tengo más cara que ni plata ya está en la... En el estante. ¿Me habéis marcado la caseta? A ver que está en la mitad del agua. Sí, en la mitad del agua hay gente. Ah, bacana tengo. Perdón. Y el equipo... Vamos a una luca, vamos a una luca. Chileno. Que les faltan 500 dólares para poder revivir a su compañero en la tienda. Pero les va a tocar lo complicado que es entrar a la zona ahora. Y ha caído... Ha caído Koke. Queda Inver solo con vida. Koke Kai no le van a poder revivir. No va a poder hacer nada. Y se va a ir al Gulag. Y tenemos aquí al equipo paraguayo. Tenemos a Bass que ha acabado muriendo. Tenemos a Lord Wit que también ha acabado muriendo. Y Sam en el Gulag. Tenemos a Bass contra... Busco Ardojob. Creo que es un jugador brasileño. Y Bass que va a ganar el Gulag sin muchos problemas. Ahí lo tenemos. El jugador paraguayo que consigue ganar el Gulag. Aquí tenemos el equipo chileno. Tenemos a Inver. Intentando lotear. Koke que ha muerto en el Gulag. Así que le van a tener que revivir en la tienda. Y Inver que va a intentar lotear 2000 dólares para poder revivir a los dos. Y Inver que se va. Porque ha escuchado cristales. Ha escuchado gente. Va a intentar revivir. Inver que consigue revivir al primero que ha visto. Que ha sido Koke. Y el equipo chileno aguantando aquí a duras penas. Ahora el equipo paraguayo que va a tener que intentar remontar la partida. Tienen un... Han caído al loadout de mapa. Han podido pillar las clases. Pero Lord Wit que está muerto. Tienen una tienda al borde de zona. Que podrían intentar ir a lo mejor. Tienen dinero para revivirle y comprarse una máscara. Pero obviamente primero tienen que cerrar un poco la espalda. Porque algún equipo va a venir de ahí 100%. Y creo que cuando se cerre la zona. Aún así la tienda va a estar dentro de... Va a estar abierta para poder revivir. El equipo chileno que se va a quedar Koke únicamente con vida. De esta vez no hay dinero. No hay gulags. No hay segundas oportunidades. Y volvemos al equipo paraguayo que consigue noquear a uno. Vas. El equipo paraguayo que lo acaban rematando. Ay pues no. Se ha cerrado la tienda. La gente pensaba que iba a estar dentro la... Que iba a estar abierta la tienda cuando cerrase la zona. Pero al final no. Al final la tienda que se habrá quedado justo en el límite de cerrarse. Porque creo que son 40 metros. Y creo que se habrá quedado pues justo a 40 y pocos metros. Del equipo de Devas. Que va a intentar rotar por detrás del muro. Cuidado que les ha enterado un aéreo. El equipo de Devas. Que tiene que seguir rotando sin pararse. Vas que consigue rotar. Y le podría tirar un humo a Sam. Para que pueda cruzar. Se asegura de tirar ese humo. Tira otro humo para que no le disparen en la rotación. Porque le quedan ya... No le quedan directamente placas. Así que cualquier disparo y cualquier plaquita que pueda perder. Va a ser muy malas noticias para el equipo paraguayo. Ya están aquí intentando conseguir un multiplicador. Bueno de momento ya tienen el multiplicador de 1.4 asegurado. Van a buscar el multiplicador de 1.6. Si consiguen ese top 10. Y el equipo chileno. Que acaba cayendo. Tanto Inver como Formless. Como Koke. Que era el que quedaba con vida. Y tenemos con vida al equipo paraguayo. Que se va a quedar por aquí aún. Y ahora por fin parece que va a empezar la segunda lobby. Y por fin. Ahora nos iremos a verla también. Aquí tenemos el equipo de Leo Cemas. Y aquí tenemos a Vaz. Que de momento no se van a mover mucho. De donde están. Van a intentar sobre todo tanquear. O aguantar posición. Para conseguir el top 10. Y conseguir ese multiplicador. De 1.6. Ya sabéis que el corte. El corte suele estar en unos 30 y algo. Más o menos. 37 puntos. Ha estado la lobby uno en el corte. Y 35 en la segunda lobby. Del grupo 1. Así que ahora vamos a ver el grupo 2. Repasaremos los jugadores. Del equipo paraguayo. Que va a estar obligado a moverse. La parte buena es que ya tienen el multiplicador. De 1.6 asegurado para ellos. El siguiente multiplicador tendría que ser el top 5. Que sería multiplicador de 1.8. Pero tanto Vaz como Sam. Que lo van a tener realmente complicado. Además parece que no tienen humos. Del equipo de Sam. Que prácticamente tienen que salir a morir. O hacer aquí el milagro. Vaz que acaba cayendo. Y acaban cayendo contra el equipo de Frank Fons. Gente. Ese es. Que es claro de contenido. ¿No? El equipo de Frank Fons. Que nos lo podríamos exponer. Que lo tenemos. No. Este es otro equipo. Justo. 8 kills. Con multiplicador de 1.6. Pero he leído Frank Fons por ahí. Que yo me he visto algún vídeo que otro suyo. Y está jugando en esta lobby. Que luego nos lo podríamos. Nos lo podríamos poner. Y aquí tenemos a. Wardrigo. Hyman. Y Prodigy Boy. Que no sé si son hispanos o brasileños. Pero tenemos aquí a Prodigy con 5 kills. Que les ha enterado un aéreo. Así que tienen que. Ponerse dentro del gas. Y traer el PDS. Para poder esquivar el aéreo. El equipo de Prodigy. Que son brasileños. Bueno. No creo. Por parte de Prodigy. Que les quedan. 5 personas. No. Les quedan 4 personas. Son 2 equipos. Wardrigo. Y Hyman. Que van a pusear. Y el equipo de Prodigy. Que están ahora mismo. En un 3 contra 2. Y aquí tenemos los otros 2. El equipo de Gabo y Cacique. Y cuidado. Porque han noqueado a alguien del equipo. De Prodigy. Y que más necesito. No me deja. Y que ponerme. Cuidado porque. Gabo que está muy tocado. Cacique que ha conseguido tirarse el Autorres. Y igualmente aquí lo tenemos. El equipo de Prodigy. El equipo brasileño. Que gana la primera partida. De esta primera lobby. Hombre. Mira. Tenemos unas. Unas Stinger Duales. Gente. Aquí la tenemos. El jugador brasileño. Hyman. Con esas Stinger Duales. Que las estamos viendo muchísimo. En estas lobbies. De Latinoamérica Sur. Gente. Nos vamos. A la segunda lobby. Tenemos el equipo de Nano. Eric. Y Tabacudo. Que son los favoritos. De esta lobby. Luego tenemos. El equipo de Panchito. Que está jugando con Rayback. Y con Harpy. Harpy si no me equivoco. Jugó el mundial pasado con Draculín. Jugador chileno Harpy. Que lo tenemos por aquí. Luego tenemos el equipo de Fat. K-Love. Y Logan. Que no sé exactamente. De dónde son. Ahora lo veremos. Aquí tenemos. El equipo de Ribotrill. O sea. El equipo de Ribotrill no. El equipo del hermano. De Ribotrill. Aquí tenemos a Tunchicera. Que es el hermano. Si no me equivoco. De Ribotrill. Jugador de tecla de ratón. Bien enseñado. Jugando con Juger. Y con NN. Que no sé si se llama. Vale. NN es Nico. Pues jugando con Juger. Y con Nico. Y aquí tenemos el hermano de Ribotrill. Que viendo la sensibilidad que lleva. Y viendo la forma de jugar. La verdad que se nota que es el hermano. Aquí tenemos. El equipo de Grim Cera. Que creo que está jugando. En Play 4. Por lo que hemos podido ver. Y por lo que nos ha dicho. Tenemos a Grim Cera. Jugando. En PlayStation 4. Con el equipo. Que no acabo de leer. Quien está con él. Y luego tenemos. El equipo de. De Kaiz. Hydra. Y. Not Esports. Que. Tiene pinta de. De Traejar. La verdad. Así que. Esta lobby. Parece. Algo más. Algo más interesante. Que. Que la primera. Parece una lobby. Con. Algo más. Estaqueada. Algo más de nivel. Podríamos decir. Al menos. Sobre el papel. Luego ya. Lo que pase. Lo que voy a hacer. Es quitarme. Al. Formless. Y ponerme. A otro. De esa lobby. Gente. Y luego. O sea. Me podría poner. Cuatro streams. De una lobby. Y cinco del otro. Porque ponerme. Tres y seis. Bueno. Madre mía. Menudo push. Le están pegando. Al Notice Force. Que le están pusheando. Como auténticos. Psicópatas. Y intenta el rechal. Pero. Acaba cayendo. Contra. El equipo de Santi. Y. Se va a ir. Notice Force. En el Gulag. Y. Drac. Acaba. Muriendo. También. Es verdad. Notice Force. Que está con. 160 de ping. Nano. Que creo que es lobby brasileña. Debe ir con. Menos de 10 de ping. Va con 21 de ping. Pues no. No sé si. Vamos. Si puede ser lobby brasileña. Claro que Brasil es muy grande. Tenemos a Panchito con 49. A Fat con 63. A Tunchi con 58. El jugador argentino. Que acaba de caer. Contra el equipo de Padrín. Que también es un equipo bastante top. De Brasil. El equipo de. Hola. Y. Tunchi. Que le reporta. Así. De gratis. Y tenemos a Tunchi. Contra. Feka. Uruburger. Que miedo. Marí, 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 marí. Y. Cuidado porque ha muerto. Tunchi. Ha muerto. Nico. Y. Se va a quedar. Únicamente. Con vida. Juger. Y creo que. Creo que ha ganado. El Gulag Juger. Ahí lo tenemos. Tiene que revivir a Tunchi. Que va a salir con 7000 dólares. A ver si consigue. A ver si consigue revivirlo. Y. Nos iremos a ver. Que hace el equipo brasileño. Que aparte el equipo brasileño. Ha jugado muchas veces. Las lobbies de práctica de Norteamérica. Con los mejores del mundo. Así que. El equipo. De. 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 ¿Quiere baitear Nano o qué quiere hacer exactamente? Alguien no quería esquivarse. No, porque el Reventabunker será de su propio equipo. Sí, el equipo de Nano que va a jugar esto de forma agresiva. El equipo brasileño tenemos a Eric jugando con esas Stinger duales. Y consiguen la primera kill, Eric, que consigue nockear a Ozi. Consiguen matar a Leonidas y consigue matar a Foltz. Y me gusta, ¿eh, gente? Me gusta ver algo de variedad en el meta. Y me gusta ver un poquito... Y me gusta ver un poquito de duales. A ver si luego, si después de ver esto, alguien de Europa o de Norteamérica decide jugar también con las duales. Pero me gusta, me gusta que haya un poquito de variedad en algunas regiones en el meta. Sobre todo lo hemos visto en jugadores de teclado y ratón. Eric, no sé si es de teclado y ratón. Dejadme ver esto. A ver, Eric Thin. Eric Thin es jugador de mando. Pero aún así, va con las duales. Con las Stinger duplas, como se llama en portugués. Y la Holger 26. Aquí tenemos a Nano que consigue matar otra kill más. Tenemos a Eric con una kill. Y luego, en la primera lobby, nos pondremos el Steam de FrankFontz. Que lo tengo ya por aquí controlado. Que ahora luego nos lo pondremos. Y tenemos el equipo de Nano que, de momento, está aniquilando totalmente. Esta primera partida de la segunda lobby. Aquí tenemos el equipo de FAT. ¿De dónde son, gente, los de FAT? ¿Me habéis dicho? Vale, son venezolanos los de FAT. Aquí tenemos a FAT cuando con Logan y con Keylo. Aquí tenemos a FAT con una kill. Ninguno de los tres tiene Gulag, por lo que estoy viendo. Así que no va a haber segundas oportunidades para ellos. Y a FAT que dice que esta casa no le gusta. Ya que tenemos el equipo de Hydra. Que tenemos a Notice Force que está expecteando a sus compañeros. Tanto a Kite como a Hydra. Y cuidado porque le está apuntando un Sniper a Hydra. Hydra que va a acabar cayendo. Contra el equipo de Panchito. Que lo tengo por aquí. Sí, efectivamente. El equipo de Panchito. Lo tengo por aquí. Pero creo que es otro Panchito. El que ha matado al... A ver. Top 23. Para el equipo de Notice Force. Me ha parecido ver Panchito en lo del daño. La verdad. Bueno, y el equipo de Sandy que también ha caído. Y aquí tenemos a Panchito que su compañero se ha caído. Hemos dicho que el compañero de Panchito era Harpy. Hemos dicho. Que parece que se le ha caído la conexión. O le ha petado el PC o algo. Y de momento son únicamente dos jugadores. Y Panchito que acaba cayendo contra el equipo de Santi. El equipo de Santi está haciendo una barbaridad de daño. Y aquí tenemos a Nightmare contra Facundo de Cano. Bueno, buen Gulag. Buen Gulag de Nightmare. Y tenemos aquí el Gulag de Panchito contra ese VN. Que acaba cayendo contra ese escopetazo de jugador argentino. Vamos a llevar a André a Argentina. Es VN. Y aquí tenemos el jugador venezolano con el equipo también venezolano. Cuando con esa Superi y ese Car98. Hay que aprovechar y recargar la... Gente, escucha atrás, escucha atrás. Los enemigos se están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Cuidado con Fad. Que la han pegado en el escopetazo con el Car. Y va a tener que cubrirse. Se está plaqueando. Logan que acaba cayendo. Fad que intenta hacer la cobertura. Fad que consigue noquear al lobito. Su compañero Keylord. Fad que lo remata. Y creo que no se escucha a los compañeros. Si no me equivoco. Agarro un techo, agarro un techo. Efectivamente. No se escucha a los compañeros de Fad. Y nos volvemos al equipo brasileño. El equipo de enano. Que ya está con 4 kills para él. Luego de ese equipo de Panchito. Aguantando aquí como puede. Con ese radar portátil que acaba de lanzar. Y tenemos a Santi en el Gulag. Santi con 5 kills para él. Y Santi que va a perder el Gulag. Y contra los Bunny Hoppers del enemigo. Chill, chill igual, chill igual. Amigo, es la primera, es la primera. Chill. Del equipo de Grinsera. Que lo tenemos por aquí. Dice chill chicos. No os preocupéis. Es la primera partida. No pasa nada. Aquí tenemos justamente a Santi. Amigo, yo al Kongi en el Gulag. Lo dejé una puta bala, amigo. Lo dejé una puta bala en el Gulag. No hay chance, amigo. Y cuidado aquí que no te pete aquí la Playstation. Aquí tenemos. También a Noti Sports que está expecteando a Santi. Y veremos que hace el equipo. El equipo brasileño. Que como hemos dicho son los favoritos de la lobby. Cuidado a Nano que le pica la nariz. Importante. Jugar tranquilo sin que te pique la nariz. El equipo de Nano que está marcando hacia donde quiere rotar y donde quiere quedarse. Parece que han marcado la casa verde. Que no sé si se van a querer rotar hacia ahí. O es que están diciendo que había un equipo. Pero sí, parece que se van a quedar en esta zona del granero donde están. Y el equipo... Venezolano de Fat. Que están aquí Fat y Keylord los dos con vida tranquilamente. Tienen dinero para revivir en caso de que quieran revivir. El equipo de Fat que tiene a un equipo entero en la tienda portátil. Uno o dos. Porque aparte están disparando. Así que a lo mejor está disparando en el equipo que tienen cerca. Y muy complicado revivir a su compañero de equipo. Así que... Saben que esa tienda portátil va a ser muy complicado. Van a rotar por la parte de la izquierda. Por la parte de la montaña. Tienen bastante dinero. 8.000 dólares entre los dos. Y el equipo de Fat que consigue localizar a un equipo por la parte de la izquierda. Van a tirar doble humo. Y van a querer jugar esto de forma agresiva. Bueno, 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 bueno. Los tiros que está pegando aquí Fat. Ese jumpshot. Que consigue craquear a uno. Y Fat que va a mirar la casa. Su compañero que le está mirando a la derecha. Y el equipo venezolano que consigue rotar hacia la zona de los invernaderos. Mientras el equipo brasileño. Muy bien colocado en el centro de la zona. Además van a tirar una tienda portátil. Que nadie le ha roto la tienda portátil. Así que van a tener la tienda portátil al ladito. Donde ellos quieren. Y además tienen 20.000 dólares para comprarse absolutamente lo que quieran. Creo que van a comprarse un triple, un avanzado. Ahí lo tenemos. Triple por parte del equipo brasileño. ¿Van a querer pushear y rotar hacia el centro de la zona? El equipo brasileño que consiguen noquear al río. Y el equipo brasileño va a aprovechar esto. Va a jugar agresivo. El equipo de Nano. Que consiguen noquear rematar a Teus. Y Nano que dice aguantamos aquí. Aquí nos quedamos. Del equipo brasileño que ahora mismo tiene la mejor zona. La mejor casa de toda la zona. Pero cuidado porque el minimapa marca a un par relativamente cerca. Nano que va a jugar esto de forma agresiva. Y tenemos a Eric que consigue matar a Casado. Y matan al río también. Otro equipo brasileño. Que acaba cayendo a manos de Nano. Y también acaba de empezar la segunda lobby. La segunda partida más bien de la primera lobby. Ya que tenemos el equipo de FAT. El equipo venezolano que ha acabado muriendo en el top 9. Top 10 a lo mejor. Y Nano que estaba diciendo que era muy fácil que les pusheasen creo. Ya que Nano disparando un poco a través del humo. Consigue hacer daño a uno de los enemigos. Les quedan 17 personas en 6 equipos. El equipo de Nano. Vamos a ver que más equipos tenemos por aquí con vida. Tenemos a Eric del mismo equipo que está con 4 kills. Nano con 6. Ya serían 10 como mínimo para el equipo brasileño. Aquí tenemos a FAT que está mirando a Bansai. Que está a punto de caer. Se ha quedado muy tocado de vida. Aquí tenemos a Buche que es compañero de Bansai. Y por aquí tenemos también a Bansai. Donde Buche ya ha muerto. Así que nos vamos al equipo brasileño. El equipo que lo tiene muy pero que muy bien. Para no solo hacer un buen top. Sino incluso para ganar la partida. A no ser que les pusheen y los acaben matando. El top 5 que lo tiene ya prácticamente asegurado. Relaxa. Creo que se relaje un poquito. Que se tranquilice. Tenemos aquí a Nano jugando en la esquinita tranquilamente. El equipo de Nano que tiene control de prácticamente todo el mapa con ese edificio. Y el C4 de Eric que puede hacer bastante daño. De momento parece que no han noqueado a nadie. Y les tiene que venir otro equipo por la parte de delante. Por zona les tiran un humo en la ventana. Así que no van a tener visión del equipo que tienen delante. Y tenemos al equipo brasileño que ya ha asegurado de tener el top 5. Y Nano que está a punto de reventar a uno. Lo craquea pero no consigue llevarse la kill. Y le tiran un reventa bunkers al equipo brasileño. Que tienen la altura. Y van a tener que moverse. Pero antes van a intentar llevarse alguna kill que otra. 5 equipos. 12 personas que quedan en toda la lobby. Cuidado con Nano que se queda muy tocado de vida. Tiene la mitad de la máscara legendaria. Que podría tanquearla un poco. Y cuidado porque ha caído Tabacudo. Nano que le va a tener que revivir. Va a gastar toda ya la máscara legendaria. Y está jugando con PDS. Les han subido por detrás. Les ha subido Sousa. Ha caído Tabacudo. Y podría ir a la tienda. Podría Nano ir a la tienda. Que es lo que va a hacer. Para revivir a su compañero. Que tira el PDS para activarla. Ahí lo tenemos. Tira el PDS para activar la tienda. Consigue revivir a su compañero Tabacudo. Y se puede comprar una máscara de gas. En caso de que quiera. No sé por qué no se la ha comprado. Porque ahora sí que tiene dinero para poder hacerlo. Y Nano que va a intentar entrar dentro de la tienda. Es un 3 contra 3. Tira otro humo Nano. Tabacudo que acaba cayendo. 3 contra 2. Y el equipo de Nano. Que va a acabar perdiendo. Contra el equipo de Reaper Gameplays. ¡Toma! Bueno, 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 bueno. El Reaper Gameplays. Como pega a través del humo Reaper Gameplays. Que acaba matando. Acaba matando. A Nano. Que acaba cayendo. Ah, es verdad. Le han subido el precio a las máscaras, ¿no? Es verdad, es verdad. Es cierto. Y el equipo de Reaper Gameplays. Que está jugando con Viteen. Y si no me equivoco. El tercero es Padrín. Si no me equivoco. Otro equipo. Otro equipo top brasileño. Que consiguen ganar esta primera partida. Que consiguen ganar esta primera partida. 22 kills más multiplicador de 1,8. Para el equipo brasileño. Que no está nada, nada mal. Y nos vamos a la... Dejadme ver esto. Nos vamos a la segunda partida. Esta vez de la Lobby... La Lobby 1. Voy a quitarme a Formless. Voy a ponerme a Frank. ¿De acuerdo? Que está jugando la primera Lobby también. Y así vemos otro equipo. ¿Vale? Así que tenemos... Tenemos a Frank. Tenemos a Bas. Y tenemos a Inver. Que los tenemos por aquí. Ahí lo tenemos. Aparte, Frank. Jugador de teclado y ratón. Que cuidado porque su compañero Agu F-Path. Ya está totalmente muerto. Frank y Lenzi. Que tienen gulag los dos. Aquí tenemos el equipo paraguayo. Y el equipo chileno. El equipo chileno que va a pushear esto. Tenemos a Inver. Que se llevan... La primera baja. También consiguen una kill más. Y va a ser... Un 1 contra 3. Que están aquí spameando los T4. Que... Les quieren pushear. Creo que... No sé si es un 1 contra 3. O un 2 contra 3. Porque han dicho que le estaban reviviendo. Pero no sé si es que le ha revivido el otro. O es que era un autorres. Y aquí tenemos a Frank Fons. Que... Madre mía tú. Hola. Vaya... Vaya... Vaya kill. Que acaba cayendo Frank Fons. Se va a ir al gulag contra su caritos. Y Frank. Que acaba perdiendo el gulag contra su caritos. Lenzi que también ha muerto en el gulag. Y esto va a ser un top 30 y algo para el equipo de Frank. Grande ese Frank aquí. Que acaba en el... En el top 30 al final. Lástima para el equipo de Frank. Que me he hecho antes. Ya me he visto algún vídeo... Algún vídeo que... Que otro es suyo. Esa no me la esperaba. Esa me ha pillado de sorpresa. Esa no me la esperaba. Frank me ha gustado. Me ha gustado. Muchas gracias. Y aquí tenemos al equipo... Al equipo paraguayo de Bas. Bas. Aquí tenemos al equipo paraguayo de Bas. Que les han tirado... Les han tirado un mortero. Pero tienen bastante... Bastante margen para poder moverse. Poder esquivarlo sin muchos problemas. Oye, me gusta el equipo paraguayo. Me gusta porque juegan súper... Juegan súper serios. Y me gusta. Poco a poco se comunican bien. Y aquí tenemos el equipo... Chileno de... De Inver. Que quieren comprar un... Un triple, ¿no? Porque costaría 9000 un triple. Y se van a comprar un... Un reventa bunkers. Volvemos al equipo paraguayo. Y vamos a ver si tenemos... Si tenemos alguna... Alguna clasificación. La verdad que sí, gente. La verdad es que me he sonrojado. La verdad es que sí. No me la esperaba. Me ha pillado de sorpresa. Y... No. De momento no tenemos... No tenemos clasificación. Supongo que a partir de la tercera o algo así... Tendremos ya la clasificación. Aquí tenemos el equipo... Chileno. Bueno, tenemos a Inver con... Con cuatro kills para el jugador chileno. Y el equipo paraguayo que tiene una gente cerca. O al menos... Hay algún C4 cerca de ellos. Tienen un par de humos también. El equipo paraguayo bien colocado en la parte de la gasolinera. De... De Lowtown. Y veremos si deciden quedarse donde están. O deciden seguir rotando un poquito más hacia el centro. Tienen 15.000 dólares. Tienen la tienda al lado. Tienen un par de humos más... Con los que podría intentar a lo mejor ir a la tienda y comprar algo que necesiten. Como algún UAV, alguna caja de munición. Pero ya sabéis que tirar un simple UAV de normal no suele funcionar del todo. Porque prácticamente todos están con fantasma. Así que en caso de querer comprar algo en la tienda. Debería de ser un triple. Así que si no hay 18.000 dólares para comprar un triple. Es mejor no comprar ninguno. Tenemos el equipo paraguayo que ha seguido rotando. Pero que lo ha hecho bastante, bastante bien. Top 28 de momento para ellos. Igual que para el equipo... Chileno que están... Y como dice Inver... Tiene el micro en la garganta Inver, la verdad. Aquí tenemos al equipo... Al equipo paraguayo. Tiene el equipo delante de ellos en la marca azul. Y cuidado con ese parkour de... De Bass. Aún así, por suerte para él, nadie le ha disparado. Así que puede seguir moviéndose. Van a tirar ese radar portátil. Que no sale absolutamente nadie. Y la segunda lobby que... Aún no empieza. Ya que es donde estaba antes el equipo paraguayo de Bass. Pero el equipo paraguayo lo ha hecho bien. Porque ha rotado muy pronto el equipo paraguayo. El equipo chileno que está un poquito más ahora en problemas. Porque van un poco tarde a la rotación. Aunque... A ver... Van 40 segundos adelantados. El equipo paraguayo. Del equipo chileno. Tengo chileno en el equipo paraguayo. Y gracias a esta rotación. Pues están bien colocados en la cuarta zona. Queda dos minutos para que cierre. De a ver si el equipo paraguayo. El equipo de Bass. Decide quedarse donde está. O decide... Decide... Pillar un poco... La... La posición. Un poquito más el centro de la zona. Pero donde están ahora mismo. No están nada. Pero que nada mal colocados. Top 25 para ellos. Recordemos que a partir del top 20. Es multiplicador de 1,4. Ramponsky dice aquí que... Les está yendo mal. Pero lo están dando todo. Bueno. Quedan tres partidas gente. Y ya sabéis que... El corte está en unos 30 y algo puntos. Va a estar el corte. Así que bueno. La que hagas una buena partida. O dos partidas medio decentes. Ya puedes entrar dentro del corte. Y pasar a la ronda 2. Al fin y al cabo. Lo importante en el día de hoy. Es únicamente acabar dentro de ese top 20. Así que... Si hay un día en el cual te puede cambiar todo. Con una partida. Es el día de hoy. Aquí tenemos al equipo de Zucaritos. Daxera. Y March. March. Que creo que March iba con las duales. Me ha parecido ver. Ahora en cualquier caso lo... Lo veremos. Aquí alguna manguerita por el humo. A ver si consigan dar algo. Va... A intentarse. Aquí tenemos las duales. Mucha gente con las Stinger duales. Muchísima, muchísima gente. De momento ha sido la única región donde las hemos visto. Las Stinger duales del mundial. Cuidado con... Con Bass. El equipo paraguayo que tiene que retroceder para poder plaquearse. Ni en Europa. Ni en Norteamérica. Ni siquiera en la TAM Norte. Vimos ninguna Stinger duales. Al menos que yo recuerde. O al menos de los que... De los equipos. Y demás que vimos. No había absolutamente nadie con... Con las Stinger duales. Pero aquí en la TAM Sur. Mucha, mucha, mucha gente con... Con ellas. Aquí en el mundial de Warzone. Creo que es lo único diferente que hemos visto de cerca. Porque va todo el mundo con la Superi. Bueno, vimos... Sí, la verdad que lo único que hemos visto ha sido la Superi. Es lo único que hemos visto. A lo mejor algún kit de conversión de la MCW. Para usarla como complemento de Sniper. O algo así en el mundial. Pero poco más. Aquí tenemos al equipo paraguayo. Que sigue tirando C4. Es que no consigue impactar del todo. Basca aún tiene dos C4s más para jugar. Aquí tenemos el equipo... El equipo chileno de Inver. Inver que está con cinco kills. Inver que no le gusta mucho donde está. Y el stream que lo tenía a 720. Mira, si está 1080 el stream. A 1080. Tampoco se ve mucho mejor, la verdad. Pero... Algo mejor sí que se ve. Algo mejor sí que se ve. Cortémosle aquí a la derecha. Tenemos que ganar esta negativa, Juan. Y el equipo chileno. Que va a intentar cerrar un poco tanto la espalda. Como controlar la parte de la derecha. Cuidado porque hay otro equipo delante de ellos disparándoles. Y la segunda lobby que también va a empezar. Inver que consigue llevarse un kill. Ha sido Koke el que lo ha noqueado. Cinco kills para Inver. Volveremos al equipo paraguayo. Están aquí intentando entrar dentro de ese top 10. Para conseguir ese multiplicador de 1,6. El equipo chileno que está jugando bastante bien también. El equipo chileno. Y el equipo paraguayo que va a tener que rotar bastante. El equipo paraguayo para entrar dentro de la sexta zona. Que veremos cómo rotan. Le ha dado una asistencia a Bass. Que no sé si le ha dado el kill. Diría que no. Porque ya estaba noqueado. Y ahora va a tocar lo complicado. Para el equipo paraguayo. Que va a tener poco más de 40 segundos. Para entrar dentro de la zona segura. Para encontrar un sitio donde jugar. Para poder rotar sin que nadie les dispare. Y poder entrar en alguna zona. Cuidado con Bass aquí. Dando aquí a través del humo con esa Holger. La parte buena es que Bass tiene un par de humos. Que podría utilizar para poder rotar. Van a rotar por la parte de la derecha. Y de momento. Rotando sin muchos problemas. Pero a partir de aquí. Van a empezar los problemas. Van a empezar las complicaciones. El equipo de Bass. Que no tienen ni PDS. Ni máscaras. Ni Autorres. Así que no van a poder hacer nada. Para jugar dentro del gas. Van a pushear por la parte de la derecha. Van a hacer una rotación agresiva. Matando al equipo chileno de Inver. Cuidado con Bass. Que tiene que esquivarse. Tienen PDS. Tienen máscara de gas. Han tirado dos PDS a la vez. Se lo tendrían que haber coordenado un poquito más. Pero en esos momentos. No hay mucho tiempo para hablar. Y tenemos a Lordwit. Que Bass va a intentar el Refrag. Su compañero que tendría que venir con él. El compañero Sam. Que consiguen noquearlo. Y además tiene la tienda portátil al lado. Consiguen hacer el equipo aniquilado. Parece que está solo. Y que en la tienda portátil van a poder reivindicar a su compañero. Tenemos a Bass con muchísimo dinero. Se puede comprar un Reventabunker. Es un mortero. Un aéreo. Una máscara de gas. Se puede comprar absolutamente lo que quiera. De ahí lo tenemos. Tenemos aquí a Bass. Que va a sacar provecho de esa tienda portátil. Para tirar algún aéreo. Incluso podría comprarse un Reventabunker. Es para la zona final. Va a tener una caja de munición. La Superi que la tiene que recargar. Cuidado con Bass. Que creo que no se ha dado cuenta. Que tiene la Superi con una única bala en el cargador. Y Lordwit que acaba muriendo. Y como Bass le dé por hacer el combate con la Superi. Se puede entrar en problemas. Pero acaba cayendo contra el equipo de Z-Avance. Que va a acabar cayendo Sam. Y el equipo de... De H-Bass. Que igualmente han hecho una buena partida. Aquí han acabado en el top 5. Creo que ha sido. No sé si ha sido top 5. No sé si ha sido top 5. Pero creo que sí. Y aquí tenemos el equipo de Río. Que quedan 3 equipos. Déjenme ver qué equipo más tenemos por aquí. Tenemos el equipo de MRCS. Que son 8 kills para el equipo paraguayo. Que no está nada mal. Aparte con un buen top. Con un buen multiplicador. Del equipo de MRCS. Que va a ganar esta segunda partida. Además está en 3 contra 2. Matan al último. Del equipo de MRCS. Que consigue ganar esta segunda partida. Buen papel por parte del equipo paraguayo. Que no ha jugado nada mal. Y ahora nos vamos a la segunda partida. Pero de la segunda lobby. Aquí tenemos el equipo de Nano. La partida que ha empezado hace poco. Y tenemos a todos con vida. Aquí tenemos la kill camp final. De Kirjus. Ah no. Esto no es la kill camp final. Esto es el equipo chileno. Que lo está viendo repetido. Ahí tenemos la kill de Kirjus. Y... Han ganado la primera partida. Los de Kirjus también gente. Y aquí tenemos al equipo venezolano. Tenemos a Fad. Que acaba cayendo. Aquí tenemos el hermano de Ribotril. Aquí tenemos a Tunchi. Jugando con Nico. Y con Juger. Acá en el medio habían hecho una bandera. Ok. No sé qué mierda. Tipo... Equipo argentino. Hay que ver plata para uno a B, mano. Y dejadme ver... Si tenemos... Si tenemos alguna... No sé si vamos a sacar plata para uno a B. Si tenemos alguna clasificación. Sí, 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 sí. Venga, venga. Tome algo más. Vale. No tenemos... De momento no tenemos ninguna clasificación. Nico, ¿te sirve? Sí, me sirve. Baja. Aquí va a unirteando. Tengo un tiro. Tengo un pie ahí. Ahora, yo tengo otro pie ahí, eh. Tengo un kit. Faltaría un classter, che. Tenemos para... Del equipo argentino. Rotando por esta zona de Pop-Pop. Por esa zona que le gusta tanto al equipo de Biffle. Ya lo sabéis. Y nos iremos al... Equipo Brasil. Brasileño. Equipo de Nano. Qué mejor está agresivo. Nano haciendo muchísimo daño al equipo que tienen delante. Que ahora veremos qué equipo es. Porque el equipo brasileño creo que no les va a dar ningún tipo de margen para poder escaparse. Nano jugando muy agresivo. Nano pusheando. Y cuidado porque ahora tiene que retroceder. Porque tiene a dos con él. Y además le habían tirado unas entes. Lo que obliga al jugador brasileño a retroceder un poco. Y ahí lo tenemos. Consiguen noquear a Gus. Noquean a Zadok también. Y va a ser un uno contra tres. Que también lo ganan sin problemas. Contra Joao VLF. Y el equipo brasileño que gana otra fight más. Y el equipo brasileño que va a rotar con el globo. Vamos a ver dónde van. Aquí tenemos al jugador venezolano. Que parece que se les ha caído el tercero del equipo. Porque están únicamente dos jugadores ahora. Y vamos a ver si está por aquí. Si Harpy. Que sí que está en esta segunda partida. El jugador chileno. Que voy a ver cómo se le ve el stream, gente. Que si se le ve bien. Me lo pondré en lugar del panchito. Que lo tiene a 720. ¿Puede ser stream de Harpy, gente? Aquí. A ver. Lo tiene a 720 también Harpy. Así que... No vamos a ver mucha diferencia. Vale. Pues no. No tiene a 720. Los del equipo de Harpy, Panchito y Raybag. Para que les vaya la conexión lo mejor posible. Y que no consuma tanto el stream. Supongo que lo hacen por eso. Y aquí tenemos. Bueno. Buen. Doble snipazo de Not Sports. Not Spirit. Realmente no sé muy bien cuál sería. Not Spirit. Creo que sería mejor que Not Sports. Y matan a Bastian. Matan a Nothing. Y el equipo de Not Spirit. Ahí hay gente que entienda, güey. Allá, mira. Cancela eso. Iré por aquí. Vamos. Vamos. Ahí están. Y consigue ganar la primera fight. Una kill para él. Consigue localizar a otro equipo delante de ellos. Y volvemos al equipo brasileño que está en contra el equipo de... Asourge. Otro equipo brasileño. Tiene toda la pinta. Y tenemos aquí a Kili Papapai. Que iba con las duales, eh. Kili Papapai. Otro jugador que está jugando con las Stinger duales. Eso en las lobbies de Brasil deben estar llenas, ¿no? De duales. Porque si en el Mundial de Warzone ya hay gente con duales. Cosa que no hemos visto ni en ninguna lobby de Europa, ni de Norteamérica, ni de la TAM Norte. Me da a mí que las lobbies brasileñas tienen que estar llenas de duales. Tanto las públicas como las Rankeds. Bueno, yo las duales, las Stinger duales, las tengo como meta, eh. En la página de Código Win, gente. O sea, eso... Es que tienen buen TTK, eh. Tienen muy, muy, muy buen TTK, gente. A ver, el equipo de... De Nano, que consigue nockear a uno con el aéreo. Lo remata. Y cuidado porque le están haciendo... ¡Uh! Le están haciendo Heglic. Y aún así, Nano, que consigue llevársela aquí contra Green. Que no sé si es... Sí, efectivamente. Era GreenZera, que lo tenemos por aquí. El jugador de... En el edificio donde nos mataron, se siguen peleando, amigo. Intentemos rotar. Agarremos el drone este de la izquierda. Equipo argentino, si no me equivoco. Y aquí tenemos la doble que se ha hecho Nano contra... Contra GreenZera, que es el equipo que tenemos por aquí. Jugador de... De PlayStation 4. Y de momento tenemos un Gulag. Tenemos el... Mira, hostia, pues... A ver. Va algo más adelantado en el otro Spirit, creo. Porque ahora veremos cómo matan a Nano, supongo. A ver el... A ver el Gulag. Pero creo que si hay una persona que no queréis ver en el Gulag... Es justamente a Nano, ¿eh? Y... Nano que... Le gana el Gulag a Notte Spirit. Y... Va un minuto más adelantado. Pues ahora Nano que... Debe estar a punto de caer en esta rotación. En esta rotación. Acabará cayendo Nano. Aunque la rotación sí que la ha hecho. Habrá sido al push... Uf, esa granada. Que le quita... Una plaquita de templado. Aún así, Nano que consigue una kill. Y Nano que ahora sí que sí. En la próxima fight... Va a acabar cayendo. Aquí tenemos el... El dropshot de... De Gusta. Que acaba matando a Nano. De aquí tenemos el Gulag contra Notte Spirit. Que esto lo hemos visto. Vamos a ver... Cómo... Cómo lo gana. Porque ya sabemos que lo gana. Aunque le habían medio roto la cámara creo Notte Spirit. Y luego... Ha corregido bien Nano. Ahora dejadme de ver esto. Cómo mandada. Y... Nano que le hace un poco de... De T-Vac a Notte Spirit. Y Nano que... Va a poder... Va a poder lotearse. Ahí lo tenemos. El jugador brasileño. Que ha perdido el Gulag. O sea, ha perdido... El token del Gulag. Me refiero. El Gulag que lo ha ganado. Así que es una kill más para él. Y además va a poder lotearse. Así que... No va a perder prácticamente... Prácticamente nada. Además falta bastante poco para que se cerre el Gulag. Cuando se cerre la cuarta zona... Se vaya a cerrar el Gulag de forma permanente. Y aquí tenemos el equipo argentino. El equipo del hermano de... De Ribotril. El equipo de Tunchi. Que de momento... Esta segunda partida... Les está yendo bastante mejor que... Que la primera. Han lanzado un... Radar portátil. Que desmarca aún aquí... En las escaleras. El equipo de Tunchi. Que va a jugar esto agresivo. Lo han visto. Tunchi que lo craquea. Y el equipo de Tunchi. Que va a jugar esto agresivo. Sus compañeros que están detrás de él. Y... El equipo de... De Tunchi. Cuidado porque... Ha ido... Juger totalmente solo. Ha habido un poco de falta de entendimiento. Para el equipo argentino. Que si es solo uno. Tenía que haber pusheado... Los tres juntos. O en caso de que noquee y remate a alguien. Tiene que haber un refrag. Por parte del equipo argentino. Que no solo noquea y remata a Juger. Sino que además se va a escapar con vida. Y el equipo argentino. Lo que parecía... Un uno contra tres. Fácil y sencillo. Han acabado perdiendo a Juger por el camino. Que se va a ir al Gulag. Y cuidado porque... Estaba aquí de vuelta. Y ahora es más de uno. Ha caído... Ha caído Nico. Juger que ha muerto... O sea, no. Juger que ha ganado el Gulag. Nico que se va al Gulag. Y tenemos aquí a... A Tunchi. Que ahora va a tener que escaparse. Va a tener que rotar hacia la zona de cargo. Pero cuidado que le deja muy tocado de vida. Tiene que hundirse un poco más. Y acaba cayendo contra el equipo de Buge y Lobito. Tiene Autorres. Y gracias a ese humo va a poder tirarse el Autorres. Pero... Le van a volver a noquear. Y ahora sí. Ya no hay Autorres. Le van a rematar. Y Tunchi que acaba cayendo al final. Y aquí tenemos el equipo... De... De Panchito Harpy. Que se lleva una kill. Y con esas duales... De... De Guz. Que... A esa distancia son mortíferas. A esa distancia... Las duales son... Mortales a esa distancia. Muchísimo, muchísimo daño. Y un TTK súper bajo... A esa distancia. Mientras... Volvemos al... Al equipo brasileño. Snipa. El equipo brasileño. Que está bien colocado. Nano con 9 kills, eh. Madre mía. Vaya la asereada. La acaban de pegar aquí al sniper de delante. Doble la asereada. La ha pegado a otro sniper. Y... El equipo de... De Nano. Que... Dejadme ver si tenemos... Alguna... Alguna clasificación. ¿Vale? Vale, de momento... No... No tenemos... Clasificación de ninguna... De las dos lobbies. El equipo de Nano. Que está... Muy bien colocado. El Gulag que... Ya está cerrado. O fechado. Como se dice en portugués. Como vemos aquí. Desde la cámara de Nado. De Nado, digo. De Nano. Y tenemos... El equipo de... De Harpy. Que se queda Harpy. Totalmente solo. El jugador chileno. Aguantando aquí en el baño. Pero va a tener que moverse. Porque en 20 segundos. Va a empezar a cerrarse la quinta zona. Y... A ver la rotación de... De Harpy. Bastante complicada esa rotación. Aquí tenemos al equipo venezolano. Que se ha caído. Lo hemos dicho antes, ¿no? Que estábamos jugando con dos jugadores. El equipo de... De Fat. El equipo de Fat. Que está... Jugando con Fat y Logan. Están únicamente... Únicamente con... Con vida. El tercero que de momento no va a poder ni reconectarse. Porque ya cuando está fuera de aquí. Y no sale el simbolito de reconectar. Creo que no va a poder ni... Ni jugar. Si clasifica Winheim. Me manda una pata de jamón ibérico. Gracias tú. Bueno, todos hablarlo, ¿eh? Todos hablarlo. Aquí tenemos al equipo de Green Serra. Después de haber caído contra el equipo de Nano. Tenemos aquí a Green. Que es el que juega. Jugador de PlayStation 4. Aquí tenemos al equipo de... De Tunchi. El equipo... Del hermano de Ribotril. El equipo argentino. Y aquí tenemos al equipo de Note Spirit. Que está expecteando justamente a Nano. Que lo tenemos por aquí. Buscando la décima. Buscando los dobles dígitos en su marcador personal. El jugador argentino. Argentino no. El equipo brasileño. Ya hay tantos países y tantos jugadores que ya no sé ni lo que digo. Seguramente estén muy bien colocados de la sexta zona. Realmente, a no ser que haya mucho agua en la sexta. Que no lo hay. Y va a cerrar muy bien para el equipo brasileño. Que aquí lo tenemos. Muy bien colocado de la sexta zona. Y la tercera partida de la segunda lobby. Que la tenemos por aquí. Va a empezar ahora. Vamos a ver el final de la segunda partida. Y nos iremos a la tercera partida de la primera lobby. Ahora mismo estamos que no paramos. El equipo brasileño. Que no acaba de hacer mucho daño. Al que estaba cayendo en paracaídas. Nano que le ha dado un par de balas y un poco más. Nano que le ha hecho a ese sí que sí. Muchísimo daño. Al que estaba por debajo. Y Nano que tiene por aquí termitas. Tiene C4. Puede hacer mucho daño a Nano. Con todo el equipamiento que tiene aquí delante. Bueno, sí parece que va a querer rotar el jugador del equipo brasileño. Ahí los tenemos. Acaban rotando. Y esto sí que es un buen traqueo. Que acaban noqueando a Ejoic. Que creo que es del equipo de Grinsera. Sí, efectivamente. Este es del equipo de Grinsera. Y dice Nano que no tiene balas. Le falta un cargador y poco más. Vale, le tiran caja de placas. Le tiran munición. Vale, tiene mucha, mucha, mucha munición. Y aquí tenemos el equipo de Grinsera. Aquí tenemos el jugador de PlayStation 4 aguantando el top. Si consiguen el top 5 sería multiplicador de 1,8 para ellos. Y cuidado que querían revir a su compañero de equipo. Y Grinsera que acaba cayendo contra el equipo brasileño. Que ahora lo veremos. Y a Grinsera que lo acaban rematando. Que dice que era mala idea intentar revivir a su compañero de equipo. Pero sí que consiguen revivir a Grinsera. Y esto lo vamos a ver desde la cámara del equipo brasileño. Y tenemos aquí la doble de Eric. Buena kill de Nano para matar a Vitine FPS también. Cuidado, ponen ese snipazo. Que no soy doble, snipazo. Que le dice que solo le mira. Y que clique un poquito. El click será como hacer un tap. Como hacer un toquecito. Para que no se gaste el autorres. Y el equipo de Nano haciendo bastante daño. Y el equipo que está rotando. Van a tirar un racimo. El equipo de Nano creo que si gana la partida. Se van a hacer más de 60 puntos. Aquí tenemos cuando han marcado a Grinsera. Que lo van a matar. Y el equipo de Nano bien colocado. Que además van a jugar en la parte de la altura de delante. El equipo de Nano que lo tiene absolutamente todo para ganar la partida. No voy a cambiar de cámara para no saber quién ha ganado. Pero el equipo brasileño. Que matan a Grinsera después de que le hayan revivido. 11 kills para el jugador brasileño. Que mata a Matilagos también. Que van a rotar. Van a cambiar al otro mejor edificio que hay en la nueva zona. Y el equipo brasileño. Que quiere comprar un antibunker. Quieren tirar humos y comprarse un antibunker. Cuidado porque han revivido a uno en la tienda. Eric que quiere comprarse un antibunker. Parece que lo ha conseguido. Y lo va a lanzar. Ahí lo tenemos. Pero aún hay mucho edificio en el cual jugar. Y aún quedan 3 equipos. Nano que pide un poco de calma. Porque aún quedan 3 equipos. Matan a Joao. Matan a Fadok. La de kills que se está haciendo el equipo brasileño. Que consiguen otra kill más. Matan a Teusgold. Les quedan 5 jugadores en 3 equipos. Al equipo brasileño. Matan a El Río. Matan a Joao. Y es un 3 contra 3. Cuidado porque ha muerto Tabacudo. Pueden perder ese 3 contra 3 final. Noquean a Kimbo. Eric con esas dueles haciendo bastante daño. Y buena doble. Madre mía la cagada de la Kinano. Récord. Récord del Mundial. De lo que llevamos de Mundial. Que parece prácticamente una lobby pública. 40 kills. 80 puntos. Obviamente no es una lobby top Mundial. Pero igualmente hacerte 40 kills. 80 puntos. De momento es el récord del Mundial. Que si es cierto que la lobby no es gran cosa. Pero igualmente tiene mucho mérito hacerte 80 puntos en una sola partida. Es una auténtica locura. De momento. De momento. Récord del Mundial. Aunque sí que es cierto que ya en las siguientes fases. Muy complicado superar esto. Porque ya las siguientes fases. Ya solo van a estar los mejores de cada región. Así que muy complicado. Tenemos aquí al equipo chileno. Nos vamos gente. Nos vamos a la tercera partida. Aquí lo tenemos. Partida número 3. Y nos vamos a la tercera partida. Gente. No me dejan ningún tiempo de descanso. Lo que tanto ni a mí como a mi garganta. Tenemos ni un segundo de descanso. Pero de momento. Mi voz y la garganta. Que está aguantando. Como un titán. Porque llevamos gente. Que llevamos un mes. Casteando prácticamente todos los días. Llevo tanto sin jugar a Warzone. Que me apetece mucho jugar a Warzone. Imaginad. La de tiempo que llevo sin jugar. Para que me apetezca. Muchísimo jugar a Warzone. Estamos todos los días. Casteando 6, 7, 8 horas. No tengo tiempo para absolutamente nada. Y aquí tenemos el equipo. El equipo paraguayo. Aquí tenemos a Frank. Con el sniper. Con el car. Que estaba aquí. Dudando de a quién disparar. Cuidado porque se le ha caído el tercero. Ojo Frank. Que va con las duales también. Esta es la típica. Ves a uno con las duales. Se las pone el otro. Ves al otro con las duales. Te las pones tú. Te ven a ti con las duales. Se las pone otro. Y al final acabo jugando todo el mundo con las duales. Y cuidado. No. Al final esto no se traspase a otras regiones. Porque a lo mejor Haskers ve esto. Y Haskers dice. Soy jugador de teclado y ratón. Las duales me podrían venir bien a mí. Bredman ya probó la superi en modo postura táctica. Veremos a ver si Bredman dice. Hombre. Pues para llevar la superi en postura táctica. Llevo las Stinger duales. Veremos si hay algún efecto en los otros equipos. Y en las otras regiones. Con esto de las Stinger duales. Y nos volvemos al equipo chileno 29. Equipo 75 personas en esta tercera partida de la primera lobby. Vamos a ver cómo va la clasificación. A ver si ya la tenemos algo actualizada. Aunque sea. Y de momento. No. No tenemos nada actualizado. Ni siquiera me salen los equipos gente. Me salen todos con dos comas. ¿Qué os parece? Me salen todos con dos comas. No me sale ni el nombre de los equipos. Ah igual que hay con Rambo. Eh Differen. Gracias por esos tres mesacos tito. Y Nicolás. Gracias por esos siete mesacos tío. Muchas gracias por apoyar el channel. Me gustaría agradecerlo. En un parón que tenga. Pero como no hay. No hay parón. Entre mapa y mapa. Porque cuando acaba un mapa. Ha empezado el otro. Pues lo hago. Lo hago ahora. Porque si no. Voy a tardar dos horas. En agradecer las subs. Aquí tenemos el equipo. El equipo paraguayo. Que como siempre jugando. Oye me gusta como juega el equipo paraguayo. Porque juegan como muy sereno. Siempre rotando bien. Buenas posiciones. Siempre tienen alguna altura. Para poder snipear. Para poder rascar alguna kill. Aprovechando aquí la liquidación. Tirando un triple. A lo mejor les falta. A lo mejor un pelín más de agresividad. Para conseguir muchos puntos. Todos son. Todos son. No río. Y cuidado con. Con Bass. Que justamente. Se ha parado el enemigo. Cuando estaba haciendo. El. El prefire. Y. Va a tirar el rumo. Va a dar el toque. A su compañero Lordwit. Para que. No se tire el auto res. El C4. No acaba de. De impactar. Y el equipo paraguayo. Cuidado. Que se acaba de caer. Bass. Y Bass. Uy no. Cuidado con Bass. Que. Y. Y Bass. Que se ha caído sin querer. Y aprovechando. Que se había caído sin querer. Dice. Hombre. A lo mejor puedo llevarme la kill. De este. Que está por aquí. Pero. El enemigo. Que ha escuchado el paracaídas. Se ha girado bien. Y ha acabado matando a Bass. Ha caído Lordwit. En el. En la zona esta de la cúpula. También. Bass. Que consigue. Ganar el Gulag. Contra. Dropezantos. Y. Va a intentar. A ver si puede caer. Junto con. Con sus compañeros. No se hasta que punto. Incluso podría lotearse Bass. Ahora lo. Lo veremos. Y. El equipo de. De Frank. Que además serán solo. Dos jugadores. A ver si lo siguen siendo. Frank. Que. Se va a ir al Gulag. Y cuidado porque su compañero está muerto. Así que si Frank. Muere en el Gulag. Será. Un top 26. Pero Frank. Que. Lo va a dar todo. Por esa pata de jamón ibérico. Va a ponerse en modo Saiyajin. Todo lo que sea. Por una pata de jamón ibérico. Pero aún así. No ha sido suficiente. Se va a quedar sin pata de jamón ibérico. Frank. Que acaba perdiendo el Gulag. Contra Legion. Que le estaba ahí esperando. Tumbadito. Y. Frank. Que. Va a tener que comer. Un poco de arroz y pollito. Me da a mí. Porque. Que no va a haber pata de jamón ibérico. Aquí tenemos al jugador paraguayo Basque. Parece que sí que ha podido. Parece que sí que ha podido lotearse. Pero. Le han craqueado en la rotación. Pero. Ha podido recuperarse bien. Se plaquea. Se tiraron. Miramos por el otro lado. ¿Dónde estamos? ¿No? Vamos. Vamos. Y el equipo chileno de Inver. Que están en la parte de. De la cúpula. Y consigue. Ah, vale. Esto ha sido cuando han craqueado a Basque. ¿No? Creo que esto ha sido. Sí, sí. Esto ha sido cuando ha craqueado a Basque. Que era el equipo chileno. El que ha craqueado al equipo paraguayo de Basque. Madre mía. Que han conseguido escaparse de milagro. Que van algo más adelantados. Se va medio minuto más adelantado. Y esto ha sido justamente cuando. El equipo. El equipo chileno. Ha visto al equipo paraguayo cruzar. Pues. Basque no ha muerto de milagro. No ha muerto de milagro. Porque el segundo tiro de Inver. La he ido muy cerca. Un team cruzando un puente. Y aquí tenemos al equipo de Basque. El equipo paraguayo que está en el borde de la zona. Buscando un poco de información. El equipo paraguayo. Tienen un punto en el minimapa. Que saben que tienen a uno. Si no en el tejado. Está en el tercer piso. Porque salía que estaba encima de ellos. Que saben que está por la parte alta del edificio. De aquí tenemos el equipo de Frank. Que está expecteando al equipo de Sionit. Y el equipo chileno. Que no consigue. Noquear al que estaba en paracaídas. Inver que ha fallado los dos tiros de Sniper. Pero tienen a otro equipo por la parte de la izquierda. Inver que craquea uno. Craquean y noquean al segundo. Y consiguen rematarlo. Y volvemos al equipo paraguayo. Que están en el borde de la zona. El equipo chileno. Que van con 30 segundos más de delay. Que el equipo paraguayo. Y la tercera partida. Para la segunda lobby. Que de momento no ha empezado. Pero que tiene pinta de empezar. En breves. Y no vamos a poder tampoco. Ni tener ni 30 segundos de descanso. Es lo que tiene. Que se hagan dos lobbies a la vez. Y tenemos a Inver. Que consigue craquear a uno. El compañero. Que le noquea al propio Inver. Le van a tener que revivir. Ahí lo tenemos. Va a ser. Coque. Si va a ser Coque. El que le revive. Del equipo paraguayo. Que vamos a ver. Por donde va a rotar el equipo paraguayo. Yendo por la parte baja. De las ruinas. Y van a abrir el paracaídas. Van a cruzar el río. En paracaídas. Pero cuidado con. Con Bass. Que le querían disparar. Pero va a conseguir rotar. Consiguen cruzar el río. Que es una de las rotaciones. Más complicadas. En partidas privadas. En Urzikistán. Y buen craqueo. Por parte de Bass. Tiene a dos al lado. Es el equipo de. De V Leo Cera. De Leo Cera. Y. Madre mía tú. Aquí tenemos la. La Kill Cam. Y a ver que hace el equipo de Bass. Que de momento. Ya tienen el multiplicador. De 1 con 4 asegurado. Se van a quedar. Sammy Lordwitt. Con mucho dinero. Los dos. Podrían incluso intentar escaparse. Porque podrían intentar revivir. A Bass. Pero claro. Tienen a un equipo entero. El equipo de Leo Cera. Encima de ellos. Nos iremos. Al equipo de. De Tunchi. Claro que esto es la segunda lobby. Claro. Que aún no ha empezado. Frank. Que dice que. Se va a dedicar a trabajar al. Al McDonald's. Y. A ver que hace el equipo paraguayo. Nos vamos a ver. El equipo. El equipo chileno. Está agarretado yo creo. No importa. No importa. Allá. 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 Van a hacer una de las rotaciones más complicadas. Que es rotar por encima del río. De momento nadie les dispara. Ni por la zona de cargo. Ni por la zona de ruinas. Así que. Uf. Cuidado con Formless. Que se ha quedado muy tocado. Pero consigue noquear a uno. Pero. No. Formless. Que ni siquiera. Le ha dado tiempo a cruzar. Acaba de cruzar. Y. Matan. A alguien. A. Rami. Creo. Me ha parecido leer. Que se llamaba Rami. Y. Van a poder. Revivir. A su compañero. En caso de que lo tenga. 200 dólares. Mira. Que los tienen aquí ahora mismo. Y aquí tenemos. Esa kill de gratis. Que además. Le regala. Algo de dinero. Lo suficiente. Para que puedan revivir. A su compañero de equipo. Y. Aún los paraguayos. Que siguen con vida. De momento. No han podido revivir a Bass. Pero si consiguen. Ese top 10. Conseguirían el multiplicador. De 1,6. Pero. El equipo paraguayo. Que. La verdad. Que rota bastante bien. Pero. Creo que les quedaría. O. Intentar aprovechar. Un poquito más. Esos multiplicadores. Y. Cuidado con. Lord Wit. Que se queda muy tocado. Sam. Que consigue dar a 1 con el C4. Crackea. Al mismo. Con el. Con el C4. Lord Wit. Que acaba cayendo. Y se va a quedar Sam. Únicamente. Por parte del equipo paraguayo. 9000 dólares. Podría revivir a los dos en la tienda. Pero claro. La tienda muy complicada. Le tiraron un C4. Le tiran dos C4. Es como hay un tercer C4. Que por suerte para Sam. No hay tercer C4. Y Sam. Que va a intentar escaparse. Pero le estaban puseando. Le van a seguir puseando. Con esas duales. Y. Madre mía. Creo que eran. Eran dos con duales. Eh. El equipo de FK. Que están los dos con duales. A este paso. Estamos viendo más duales. Que Superi. Que prácticamente. El. El. El saltó. Y no llegó al borde. Se cayó. Creo que Sionid. Y Gerson. Diría que van con duales. Los dos. La verdad. Mira. Aquí tenemos a. Frank Fons. Que está espectando de FK. También. Pero uno de ellos. Llevaba duales 100%. Porque se las hemos visto. Y diría que el segundo. También. Diría que eran. Dos de ellos con duales. Por lo que he visto. Mira. Sí. El. Gerson. Va con duales 100%. Y diría que Sionid. Va con. Va con duales. También. El único que nos lleva. Es FK. Igualmente. Luego lo veremos. Para asegurarnos al 100%. El equipo. Chileno. Que también. Bueno. 15 kills. Para el equipo chileno. Que está muy bien. 10 kills. 10 kills. Para Forless. Que está muy. Muy. Muy bien. Buenas kills. Para el equipo chileno. Que a la mínima. Que se hagan. Unos puntitos. En las siguientes partidas. Ya asegurarían. También. Ese top 2. Y nos estamos yendo. Al final de partida. Tenemos a Sionid. Que está con. Las duales. También. Confirmado. Porque se las acabo de ver. O sea que. Están los dos con duales. Y pone. Trophy FK. El Trophy. Que a lo mejor. Llega un pelín. Tarde. Pero. Más vale. Tarde que nunca. Y tienen. Una tienda portátil. En la cual. Podrían revivir. A su compañero Gerson. En la tienda. El equipo de. De FK. Que consigue. Revivir a Gerson. Van a. Quedarse bien posicionados. FK. Que echa una mano. A su compañero. Gerson. Que diría. Que se ha hecho. La doble. Ya que tenemos. El equipo de. De R1. De R1. Que está con. Con 7 kills. El C4. Que. Remata uno. Porque no le ha dado la kill. Mejor remata alguien. Que ha noqueado uno. De su propio equipo. Sionid. Que acaba cayendo. Hombre. FK. Podría irse hacia atrás. Y comprarse. No. No lo va a hacer. Tenía. Tenía tienda portátil. Dentro de zona. Podría haber ido hacia atrás. Y comprar a. A su compañero. Lo va a hacer Gerson. Y Gerson. Que va a llegar a la tienda portátil. Efectivamente. Incluso. No. No tiene dinero. No va a poder reivir a su compañero. Creo que tendría que haber sido. El. El propio FK. El que reviviese. A su compañero. Y. Aquí tenemos a. Sionid. Que. Se va a quedar tumbado. Pero está fuera de ahí. Va a tener que moverse. Y. Va a acabar cayendo. Gerson. Que también. Acaba cayendo. Y va a ser. Un. Dos contra tres. Del equipo de. DR1. Que. Diría que el equipo de DR1. Son. Dos jugadores. Y se van a enfrentar. Contra los otros tres. Efectivamente. Tenemos a. DR1. Y. Caotix. Contra. Un equipo de tres. Que veremos. Como lo juega esto. El equipo de DR1. Que. Había uno ya esperándole. DR1. Muy tocado. Sigue siendo un dos contra tres. En contra del equipo de DR1. Crackean. A caotis con el C4. Creo que con otro C4. Acaban con él. DR1. Que se queda muy tocado. Y. Vamos a ver. Que equipo. Ha ganado. Porque aquí están mirando a DR1. También. A ver si podemos ver. Cuál es el equipo. Que. Que ha ganado. El equipo de sucaritos. Aquí tenemos. A sucaritos. Con esa. Killcam. Final. Que conseguen ganar. Esta tercera. Partidita. Y. La segunda lobby. Que de momento. Aún no ha empezado. Así que. Vamos a tener por fin. Un minutito de descanso. Para. Poder descansar un poco. La voz. La garganta. Y. Volveremos. Con la tercera partida. De. La. Segunda. Lobby. Así que. El equipo de sucaritos. Bueno. Top 10. Para el equipo paraguayo. Que. Que no está nada mal. Veremos. Si tenemos. Clasificación. La watch party de repulse. Que. Está alcanzando. Otro. Otro. Que está pasando. Con la watch party de repulse. Que está pasando. Con la watch party de. De repulse. Hostia. Repulse. Repulse aquí. Con los gorros mexicanos. Y haciendo aquí de. Bueno. La watch party de repulse. Que está alcanzando. Otro nivel aquí. Ya de. De locura. Así que. Volvemos. Gente. Volvemos. Con. La. Tercera. Partida. La tercera. Partida. De la segunda. De la segunda. Lobby. Vale. Gente. Pues. Está empezando. La tercera. Partida. De la segunda. Lobby. Y tenemos por aquí. Que el equipo de. Greensera. Creo que tiene gente por aquí. Aquí. Aquí tenemos el jugador de. Playstation 4. Que consigue matar a. X8 Doom. Hola. Que te van a sancionar. Bluetooth. Ah. Si disparas. Si disparas los cuerpos. Te pueden sancionar. Hombre. Pues Hisoka llevaría. 24 sanciones. Eh. Ya. Hisoka. Pero eso es un compañero. Tonto. Aquí tenemos al. Equipo de. Note Spirit. Que tiene. Que tiene gente por aquí. A ver que hace el equipo de. De Note Spirit. Y tenemos a. Kaiz. Que noquea a. Rafael. Rafael. Dala. El equipo de. Note Spirit. Que sigue. Pusheando. Consigue matar a Praga también. Buenas kills. Por parte del. Del equipo de Note Spirit. Que. Vamos a ver que hace. El equipo brasileño. Que en la partida anterior. Se han hecho. 40. Kills. Se han hecho. 80 puntos. El equipo brasileño. Que han jugado a la partida anterior. Como si fuese. Una partida pública. Prácticamente. Y como ya hemos comentado. El equipo brasileño. De Nano. Que. Hoy es el día fácil. Hoy es el día fácil. La ronda 2. Y las finales. Aquí es donde las cosas se les puede complicar. Tanto al equipo de Nano. Como al resto de equipos. De los equipos top. De Latinoamérica Sur. Porque. La ronda 2. Y las finales. Van a quedar. Únicamente. Sobre todo. En la gran final. Obviamente. Van a quedar. Los 40. Mejores equipos. De Latinoamérica Sur. Y solo. Dos de ellos. El top 2. Se. Podrá. Clasificar. Para. La final presencial. Del mundial. Así que la cosa. Va a estar. Bastante. Bastante. Tensa. Porque hay. Muchos equipos. Y muy buenos. Como el equipo. De. De Nouth. El equipo. De. De Draculín. El equipo. De Nano. El equipo. De Stolen. El equipo. De García. Y solo. Dos de ellos. Van a poder representar. A Latinoamérica Sur. En el mundial presencial. Así que. Las finales. Van a estar. Muy. Pero que muy emocionantes de ver. Aquí tenemos al jugador. De Green Sera. Que. Le han tirado un aéreo. Tiene que cubrirse un poco. Esa granada de. Esa mina de contención. El Nano. El Nano. De Norteamérica. Cuando ven. Que te pushe a Biffel. Chicos. Es Biffel. Vámonos de aquí. Pues. El equipo. De Green Sera. Que ha dicho. Chicos. Es Nano. Iros de aquí. Porque van. Locos. Los brasileños. Que ya. Van a jugar. Full agresivos. Después de hacerse. 80 puntos. Después de hacerse. 40 kills. En la partida. 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 Aquí ha sido. Cuando han pusheado a Green Sera. Que creo que van algo más adelantados. Y Reventamunkers también. Y aquí tenemos ahora. Creo que ha sido Tabacudo. El que ha matado a Green Sera. Ahora viene Tabacudo. Ahí lo tenemos. Tabacudo que mata a Green. Que no ha podido hacer. Absolutamente. Absolutamente nada. Y diría que Green. Ha ganado. Ha ganado el Gulag. Mientras tenemos el equipo de. De Note Spirit. Haciendo bastante. Bastante. Daño. Matan al equipo de. De SVN. Pero acaba cayendo. Contra un peruano. O al menos llevaba la bandera peruana. Y tenemos a Note Spirit. Que se va al Gulag. Y de momento. La cuarta partida. De la primera lobby. Que aún no ha empezado. Aquí conmigo. Conmigo dos. De aquí tenemos el equipo. Venezolano. El equipo de Fat. Que está jugando con Logan y con Keyloz. A ver que hace el equipo del hermano de Ribotril. Aquí tenemos a Tunchi. Y vamos a ver si tenemos alguna. Alguna clasificación. Ya lo ve, ya lo ve, ya lo ve, ya lo ve. Con eur. Pues de momento. No, no tenemos ninguna clasificación. De ninguna de las. De las dos lobbies, eh. Bueno, están yendo un poco más por derecha. No tenemos. Bueno. Aquí tenemos a Tunchi. Tunchi intentando calcular la caída. Pero no consigue. No consigue impactar la bala. Porque me gustaría ver más o menos. Cómo van todos los equipos. Pero de momento no podemos tener nada de información. Porque no tenemos absolutamente ningún tipo de clasificación. Y Tunchi que ha conseguido. Crackear a uno con el car. Pero no han conseguido noquearlo. Y vamos a ver. Tenemos al equipo brasileño. Que sigue pusheando. Matando al equipo de Fat. Tan cuidado. Porque ha caído. Ha caído tabacudo contra Logan. Y ahí tenemos a Nano. Que hace el refrag. Y el equipo venezolano. Que los tenemos por aquí. Que creo que van con algo más de. Sí. Van con algo más de delay. Pues ya han conseguido remontar la partida. Y aquí tenemos el equipo de Panchito. Que creo que se han llevado algún noqueo. No. Tenemos a Raybag. Que ha conseguido noquear a dos. Consigue rematar a uno de esos dos. Lo caen por la espalda. Lo caen por la espalda. No, me viene por Samy. Cuidado con Panchito. Que le están pusheando con las duales. Harpy. Que le hace el refrag contra Bitten FPS. Que es el que ha matado a Panchito. Con esas duales. El otro bajó. Cuatro kills para el equipo de Panchito. Que además le van a poder. Le van a poder revivir. Y aquí tenemos a Notte Spirit. Que le han hecho bastante daño. Tres kills para él. Notte Spirit. Que creo que escucha pasos. Bastante cerca de él. Tiran un UAV. Pero diría que hay gente. Que no sale en el UAV. Que tienen la ventaja de Fantasma. Y que podría dar la falsa sensación. A Notte Spirit. Que está libre. Cuando realmente no lo está. Pero de momento. No hay ninguna sorpresa. Con alguien por ahí. Que esté escondido con Fantasma. Y veremos cómo van el resto de los equipos. Cuidado con FAT. El equipo venezolano. Que recordemos que no tiene Gulag. Porque ya han muerto contra los brasileños. Siete kills para el equipo venezolano. Que no está nada, nada mal. Aquí tenemos a Logan. Que consigue una kill. Consigue una doble Logan. Cuidado aquí con el jugador venezolano. Consigue aquí rematar a los dos. Y le dice aprovecha la liquidación. Pero no tienen dinero. Y... No les faltaría... 40 dólares. Para poder revivir a FAT con la liquidación. Es que además tienen a un equipo. Que está delante de ellos. Dentro del hangar. O... No, vale. Estaban volando los que estaban delante. Creo entonces. Cuidado porque va a venir un camión. Y el equipo venezolano. Que podría estar en problemas. Pero el camión que pasa de largo. Y volvemos al equipo brasileño. Que obviamente. Después de la partida de antes. Tienen que ir con la confianza. Y el ego por las nubes. Después de conseguir el récord del mundial. Con esas 40 kills. 80 puntos para ellos. Que consiguen una kill más. Consigue matar al río. El equipo brasileño. Que esto ya. Está jugando como si fuese. Una partida pública. Prácticamente. Tenemos otra kill. Matan a Teus Gold. Y tenemos a Nano. Que intentaba. Oh cuidado. Que ha estado a punto. De conseguir la triple. A través del humo Nano. Y van a acabar. Matando al tercer jugador. Ahí lo tenemos. Casado. Lo van a rematar. Y de ahí tenemos. El equipo aniquilado. Por parte del equipo brasileño. Esta lobby. Se les queda. Demasiado pequeña. Para el equipo brasileño. Porque están bastante. Por encima del. Del nivel de esta lobby. Eso sí. A partir de las siguientes rondas. Ronda 2. Y finales. Si se clasifican. Ya no lo tendrán. Tan sencillo. Que ahí habrán otros equipos. Habrán otros equipos brasileños. Como el equipo de Stolen. El equipo de García. Tendremos equipos hispanos. Como el equipo de Nouth. El equipo de Ribotril. Que ya. Le pondrán las cosas. Bastante más difíciles. Pero. De momento. En esta lobby. Se lo están. Se lo están pasando bien. La están disfrutando. Vamos a decirlo así. Pero. A partir de las siguientes. No creo que lo tengan. Tan 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 fácil. El equipo. El equipo brasileño. De ahí ya. A partir de la ronda 2. Y sobre todo. En las. En la gran final. De la TAM Sur. Podremos ver. El nivel. De. De la TAM Sur. Como región. Aquí tenemos a Tunchi. Intentando dar algún. Esnipazo. Puedo tirar el dron. Si quieran. Sí. Tira acá. Vale. Voy a tirar un dron. De. De. Reconocimiento. Vale. Aquí tenemos. La cuarta partida. De la primera lobby. Que primero veremos acabar. La tercera de la otra. Y aquí tenemos a. A Frank. Con sus mensajes. De puto trolaso. Y nos vamos. Al equipo. Al equipo paraguayo. Que está aquí rotando tranquilamente. Y el equipo chileno. Que está en problemas. El equipo chileno. Pero antes de nada. ¿Cuántos equipos quedan aquí aún? Quedan 28 equipos. 21 equipos. En. La tercera partida. De la segunda lobby. Recuerdo que. Esta partida. Ya es la cuarta. De la primera lobby. De acuerdo. Para que sigáis un poquito. Más o menos. El ritmo de. De ambas partidas. Y por donde estamos. Del equipo brasileño. Que creo que va a querer pushear. A otro equipo. Que tienen delante. Les tiran un mortero. Les tiran un reventa bunkers. Y. Nano. Que consigue romper a uno. Noquean a Buffon. Noquean a Gerald. Y se van a quedar. En un uno contra tres. Que no debería haber ningún problema. Para. El equipo brasileño. Para ganar la fight. Que de momento. Parece que va a retroceder. Ah no. No va a retroceder. Sino que va. A perseguir. Al tercero del equipo. Que lo va a tener. Imposible escaparse. Crazy Fox. Que acaba cayendo. A manos del equipo brasileño. Ya quedan 19 equipos. 50 personas. En la lobby. Y. Aquí tenemos. A Panchito. Que ha caído. Contra. El equipo. Que no he visto. Quien era exactamente. Pero. Su compañero Harpy. El chileno. Que está con vida. Y. Tenemos por aquí también. A Notte Spirit. Que. Ha conseguido. Plaquearse. Ha conseguido rotar. Va a entrar dentro de la zona segura. Y. Cuidado. Porque Hydra. Ha caído. En el Gulag. Contra. Golden Chain. Ya que tenemos. La Notte Spirit. Que va a intentar evitar. Que. Roten con el helicóptero. Pero. No consigue. Impactar los tiros del sniper. Que ahí. Cuando alguien está pillando el globo. Es bastante difícil. Impactar con el. Con el car. Porque van. Bastante. Bastante rápido. Con la Holger. O con la SVA. Bastante más sencillo. Pero. En cualquier caso. El equipo de. De Notte Spirit. Que va a tener que rotar. Por la parte de. De la derecha. Tenemos ahora. A Inver. También con. Con las duales. Las llevaba. Antes las duales. Gente. Cada vez. Estamos viendo más duales. Antes hemos visto. Frank Fons. Que las llevaba también. Frank. Que no sé si las sigue llevando. No consigue impactar. Ninguna de las. Dos balas con. Con el car. El otro equipo que parece. Que está. Rotando. Y aquí tenemos al equipo chileno. Y el equipo paraguayo. Que. En caso de tener. Alguna clasificación. Veremos como. Como van las cosas. Volvemos. A la tercera partida. Donde. El equipo brasileño. Que sigue haciendo de las suyas. Madre mía. Madre mía. El equipo de. De enano. Que le pusían. Los tres. Del equipo de Santi. Santi. Y. Nano. Que a lo mejor. Ha disparado un poco tarde. Los ha visto. Tarde. Al equipo de Santi. 20 kills. De momento. Para el equipo brasileño. Ya que tenemos a Fad. Del. Equipo venezolano. Que acaba cayendo. Contra. El equipo de. X-Tech. Y. Bueno. 13 kills. Para el equipo. Venezolano. Que no está. Nada. Nada mal. Aparte. Con ya. El top 10 asegurado. Que es. Multiplicador de 1,6. Y aún así. Logan está con vida. Veremos si consigue rascar el top 5. Que sería. Multiplicador de 1,8. Y Logan. Que se va a quedar en el tren. No va a intentar lotearlo. Está. Bueno. Tiene un loadout. Cuidado con ese loadout. Porque. No sé si va a caer. Donde él quiera que caiga. Y. Logan. Que intenta entrar dentro de. La zona. Y parecía que no lo iba a conseguir. Pero lo consigue. Y no hay nadie más. Para cerrar a. A Logan. Que ahora sí que escucha pasos. Tiene gente cerca a Logan. Y. Logan que. Acaba cayendo. Contra Santi. El equipo que ha matado a Nano. Top 8. Para el equipo venezolano. Y aquí tenemos a Nano. Que lo han conseguido. Revivir. Y además. Consigue craquear a 1. Está. A una kill de las 10. A una kill de los dobles dígitos. Y aquí tenemos el equipo de Santi. Ahora hay muchos problemas. Vamos al final de partidas. De la cámara del equipo brasileño. Que está siendo el mejor equipo. Y con muchísima diferencia. De toda la lobby. Y luego nos iremos. A la cuarta partida. De la primera lobby. Que ya se está jugando. Que es esta de aquí. Tenemos el equipo paraguayo. Intentando rematar. Pero han tirado un humo. Y no sé si van a poder rematar. Tenemos aquí al equipo chileno. También en la primera lobby. Pero eso lo veremos cuando acabe esta lobby. Que ya está a punto de acabar. Estamos encarando el final de partida. Encarando ya el late game. Del equipo brasileño. Que se va a comprar un aéreo. Ahí lo tenemos. Se compra un aéreo. Que se lo ha coleado su equipo. Y va a cambiar el reventa bunkers. Por un par de humos. Y tiene más dinero. Que de momento. No va a hacer nada. Con esos 3.000 dólares. Tampoco puede hacer mucho. Mucho. En esos 3.000 dólares. Porque ya tiene más cargas legendaria. Que va a tirar el aéreo. Cerca del muro nano. Mata a Nightmare. Aquí tenemos el equipo de Santi. Que noquea y remata a Kongi. Lo ha noqueado con la Holger. Y lo ha rematado instantáneamente con el aéreo. Caja de munición. Y la zona que vamos a ver dónde cierra. Si el equipo de nano consigue dominar esta zona de la montaña. Prácticamente imposible que pierda la partida. Habrá algún equipo dentro del agua. Pero el equipo brasileño. Que ahora va a rotar por la parte de la derecha. Pero el equipo brasileño. Que tiene doble granada. Que podría intentar tirarla. Por encima del muro. Pero tira un trophy. Tiene un PDS. Tiene un revienta a Bungres. También nano. Nano que juega agresivo. Por la parte de la derecha. Mata a Johnny Fox. Pero no ha dado el equipo aniquilado. Cuidado con nano. Que tiene que tanquear un poco de máscara legendaria. Porque se ha quedado muy tocado. Tras ese snipazo. El equipo de nano. Que va a pushear esto. La granada de nano. Que podría hacer bastante daño. La primera que no impacta. Y la segunda que tampoco le quedan dos equipos. Les quedan cuatro personas en dos equipos. Nano que está a punto de caer. Nano que de momento sigue sin utilizar el revienta a Bungres. Y están disparando al que está delante de la orilla. Cuidado con nano que está a punto de caer. Está en un 3 contra 3 contra el equipo de delante. Verás cuando nano debería aprovechar ese revienta a Bungres. Tenemos al equipo de Santi. Que ha acabado en el top 3. El equipo de nano. Que ha tirado el revienta a Bungres. Muy mal. Se va a matar el solo. Cuidado con nano. Que ha tirado el revienta a Bungres. Demasiado cerca de él. Y demasiado lejos del equipo enemigo. Así que nano va a tener que saltar al agua. La zona que beneficia bastante al otro equipo. Y tabacudo. Que va a conseguir entrar dentro de la zona segura. 3 contra 3. Nano que consigue ver a uno. Pero va a tener que cubrirse porque se han girado los 3. Y tenemos a Eric que consigue matar a Biting. Y muere tabacudo. Mueve Eric. Y se van a quedar contra el equipo de Reaper. Ahí lo tenemos. Y acaba cayendo nano. Y otra vez el equipo brasileño. Que creo que el equipo de Biting ya ha ganado también la primera partida. El equipo de Reaper Gameplays. Es el equipo que ha ganado la primera partida. Si no me equivoco. 28 kills con multiplicador de 1,8. Ese 3 contra 3 final. Lo han jugado. No lo han jugado mal. Pero tampoco lo han jugado perfecto. Podrían haber corregido alguna cosa que otra. Pero al final el equipo de Reaper Gameplays. Que consigue ganar esta tercera partida. Y nos vamos a ir gente. Nos vamos a ir a la cuarta partida. De la primera lobby. El equipo de Frank. Que ya está eliminado. Estamos aquí mirando el equipo de Prodigy Boy. Que son brasileños. Aquí tenemos el equipo paraguayo. Y me gustaría ver a los 3. A los 3 que han ganado la Lamp completa. Que la vamos a ver por aquí. El equipo de Reaper Gameplays. Biting y Padrin. Diría que es. Padrin y Biting. Que me ha dicho el ato. Que antes ha pasado por el chat. Que era también un equipo bastante top. De la región de Latinoamérica Sur. Que creo que han ganado 2 de las 3 partidas. Si no me equivoco. Y luego el equipo brasileño de Nano. Que ha ganado la otra. Y aquí tenemos el equipo. El equipo chileno. Los tenemos abajo. Los tenemos aquí bueno en nuestro piso. Y en la corona también hay gente. La corona también hay gente. Mira, mira, mira. El equipo chileno. Aquí tenemos a Inver. Que va a tener que retroceder. Porque además le han tirado un mortero. Aparte de graquearle. El equipo paraguayo. Que vuelve a rotar. Por esta parte de la izquierda. La verdad que. Tienen unas comunicaciones muy limpias. El equipo paraguayo. Me gusta. No gritan de más ni nada. Solo hablan lo justo y necesario. Consiguen matar a uno. Que estaba rotando por el agua. Top 15 para el equipo paraguayo. Multiplicador ya de 1,4 asegurado. Están bien de la zona segura además. Y podrían conseguir ese multiplicador de 1,6. En caso de asegurar el top 10. Y mirad el dinero que tienen eh gente. 27.000 dólares para el equipo paraguayo. Que en caso de poder llegar a la tienda que tienen al lado del globo. O alguna tienda portátil o algo. Mira justamente tienda portátil. Uf, con esta tienda portátil pueden hacer muchas, muchas cosas eh. Pueden comprar un triple en caso de que quieran rotar. La cosa sería ver donde cerra la zona. Y en caso de que tengan que rotar. Que tienen toda la pinta de que van a tener que rotar. Que se puedan comprar un triple. Un avanzado para ver la información de donde está todo el mundo. Y además aún le sobraría dinero. Porque el triple son 18.000 dólares. Y le sobrarían unos 9.000. Para incluso comprarse algún reventa búnkeres. Algún aéreo. O incluso algún autores que le falte a Bass o a Lockwit. Recuerdo, estamos en la cuarta partida gente. Así que los equipos que están por debajo del top 20. Ya se quedan prácticamente sin oportunidades. Para entrar dentro del top 20 y clasificarse a la ronda 2. El equipo chileno que está muerto. Está mirando aquí a otro equipo. El equipo chileno. Y el equipo de Frank. Que está mirando al equipo de Prodigy. Que también es un equipo que juega bastante bien. El equipo de Prodigy. Y veremos esto desde la cámara. A ver, déjame ver esto. Creo que el equipo chileno va algo más atrasado que el equipo paraguayo. Así que vamos a ver el final de partida desde la cámara del equipo paraguayo. Que van a tener que rotar. Pero realmente no van a tener que rotar mucho. Veremos si al final intentan y deciden aprovechar la tienda portátil. Aunque hay un equipo mirando que no compren absolutamente nada. Y la tienda portátil que ya se está empezando a perder la oportunidad de comprar en la tienda portátil. Y parece que no. Se van a quedar sin poder aprovechar la tienda portátil. Y van a tener que rotar. Cuidado porque por ahí no hay ninguna puerta. No hay ninguna ventana. Y va a tener que rotar por la ventana por la que acaba de saltar. Y ahora es cuando las cosas se les puede complicar bastante el equipo paraguayo. Ahí realmente están dentro. No tienen que moverse mucho más de donde están. Ahí están dentro la siguiente zona que sí que les va a obligar a moverse. Y tienen a uno por la derecha. Que está tanqueando algo de máscara o tanqueando algo de zona. No sé si con máscara. Porque en caso de tener PDS saldría en el minimapa. Cuidado que ha muerto Sam. El jugador paraguayo que acaba cayendo pero tiene autorres. Así Lockwood que le va a revivir para que no se gaste el autorres. Y el equipo paraguayo que ya asegura. Asegura ese top 10 multiplicador de 1,6 asegurado para ellos. Ya no, ya no. Ya te de mi único humo. Y ahora faltaría ese top 5 para asegurar el multiplicador de 1,8. Pero el equipo paraguayo que no tiene humos. El equipo paraguayo que tampoco tiene placas. Sam que se queda con cero placas literalmente. Está a 150 de vida. Y Lockwood que tampoco se va a quedar con placas. No, Lockwood que tampoco tiene placas. Van a tirar un PDS. A ver si consiguen aguantar un par de tops. Y consiguen ese multiplicador de 1,8. Además forzando que el resto de equipos tengan que rotar un poquito antes que ello. Aquí tenemos. Tienen un aéreo caja de munición. Pero han caído los dos y... Está muy tocado Bass. No tiene placas. Va a intentar. No sé si va a poder revivir a... A Lockwood. Que se la va a jugar. Lo va a intentar. Top 6 para el equipo paraguayo. Que esa centex vuelve a no crear a Lockwood. Y... Top 6 de momento. Y al final top 6 para el equipo paraguayo. Que ha caído contra el equipo chileno parece. El equipo de Winnie Pooh. Y top 6 para el equipo paraguayo. Que lo han jugado bastante bien. Igualmente lástima que no han podido aprovechar esa tienda portátil. Para pillar placas, triples y todo lo que necesitasen. Y aquí tenemos un equipo chileno. 10 kills con el top 6. Que es multiplicador de 1,6. Y aquí tenemos el 3 contra 3 final. El equipo de Río. Togot. Y Winnie Pooh. Que es un equipo... Es un equipo chileno. Y parece que van a ganar la partida. Porque no quieren rematar a 1. Es un 2 contra 3 a favor del equipo chileno de Río. Y ha caído Togot. Es un 2 contra 2. Pero hacen el refrag. Que es un 1 contra 2. Pero cuidado que con esos C4 les hacen bastante daño. Aún así consiguen... Uf, madre mía. Es que los C4 es que locura. Dejan a los 3 sin placas. Con un solo C4 creo que ha sido. Y aún así consiguen ganar ese 1 contra 3 final. Y el equipo de Togot. Que consiguen ganar esta cuarta partidita. Aquí tenemos... Sí, parece que es un equipo chileno. Ya que tenemos... Bueno, haciendo un 360. El loco de las duales. Y creo que es el equipo de Alfa... Sí, es el equipo de Alfa Díaz. El equipo que ha quedado en el top 2. Aquí tenemos que ha hecho un 360. Aquí lo veremos desde aquí. Es el equipo de... Leocera. Jax. Y Alfa Díaz. Aquí. Intentando aquí el... Haciendo el 360. Y el equipo chileno que gana esta cuarta partida. Y ahora nos iremos también a la cuarta partida. Pero de la segunda lobby. Que de momento no ha empezado. Pues gente. Empieza la cuarta partida. De la segunda lobby. Y tenemos aquí al equipo de Note Spirit. Que empiezan con problemas. Note Spirit. Que sale vivo de Milagro. Luego su compañero que está en el Gulag. Y el equipo de Fad. Que también tiene gente por aquí. Y ahora veremos. Cómo le va al resto de equipos. Y ya la primera lobby. De acuerdo. Que están aquí en el prelobby. Ya va a ser la última partidita. Y de momento gente. No tenemos clasificación. Un poco... Un poco show. Esto por parte de Activision. Que mirad esto, eh gente. Como veis. Me salen simplemente comas. Tanto el primer lobby. Como el segundo lobby. No me sale ni los nombres. Ni los puntos. Ni absolutamente nada. Así que a ver si para la última partida. Podemos tener algo bien ordenadito. Y con los nombres. Y con los puntos. Para poder ver exactamente. Cómo han quedado los equipos. No sé. El equipo venezolano. El equipo chileno. El equipo paraguayo. Y podemos ver cómo... Cómo lo hacen también los equipos brasileños. Y podemos ver qué top 20 avanza a la ronda 2. Y qué 20 equipos quedan eliminados del Mundial de Warzone. Pero bueno. Activision siendo Activision. Tampoco... Tampoco nada... Nada nuevo. Y... Cuidado aquí con el equipo que ha ganado la partida anterior. El equipo de Reaper, Padrini y Biting creo que se llama. Que acaba matando al equipo venezolano. Bueno, tenemos a Fat contra Kako en el Gulag. Ha caído Logan también. Y el tercero del equipo. Que es Keylord. Que se ha desconectado. Va a tener que reconectarse. Y vamos a ver si podemos ver alguna fight de algún equipo. A ver el equipo brasileño que va bastante fuerte. El equipo de Padrini nos lo podríamos... Para la última partida nos lo pondremos seguro. A ver. Que el equipo de Padrini va bastante fuerte también. A ver. Aquí tenemos a Padrini. Jugador de... Mando. A la que muera algún equipo. Me pongo a Padrini por aquí, gente. Que va bastante fuerte también el equipo brasileño. Y aquí tenemos a Nano contra el equipo de... De Bitin. Bueno, la doble de Nano contra el equipo de Zeca. Y están en un 1 contra 2. Contra a Kimbo. Está Tabacudo y Nano contra Kimbo. Que lo mata Tabacudo. Hace el equipo aniquilado. Y buena doble por parte de Nano. Del jugador brasileño. Y voy a asegurarme... A ver si, efectivamente. Las clasificaciones siguen desactualizadas. Ya que tenemos el equipo de... De Tunchi. Que acaba cayendo contra unas duales. Se va a ir al Gulag. Tenemos a Grinsera contra Reaper Gameplay. Es el equipo que ha ganado la partida anterior. Madre mía. Y Reaper Gameplay es que ha reventado. A Grinsera. Aquí tenemos a Tunchi. Contra Rayback. Del equipo chileno. Si no me equivoco. Y Tunchi. Que acaba muriendo contra Rayback. Y se va a quedar Juger con vida. Rayback es del equipo... Vale, es del equipo de Panchito. Que bueno, sé que Harpy es chileno. Pero no sé si los compañeros son chilenos también. Y cuidado porque ha caído... Ha caído Panchito. Ha caído Harpy. Que no sé cómo tendrán el top 20. Aquí tenemos a Magic con esas duales haciendo muchísimo daño. No sé cómo tendrán el top 20 el equipo de Harpy, la verdad. No sé cómo lo tendrá. Si tuviésemos clasificación lo podríamos ver. Pero como no tenemos clasificación... Pues no lo podemos ver. A ver si van a ver las partidas. Podemos ver la clasificación. Porque al menos la del grupo 1 la actualizaban entre partidas un poco. Lo hacían tarde. Pero al menos teníamos alguna clasificación que otra para tener algo de referencia. Aquí ni siquiera eso. Y aquí tenemos a Panchito que acaba cayendo en el gulag. Hola. Contra Zadok. Tres kills para el equipo de Panchito. Que no sé hasta qué punto. Tenemos a Harpy en el gulag también. Que lo consigue ganar. Y aquí tenemos a Ejoiz. Y se va a quedar únicamente... Green con Veda. Sin gulag. Sin nada. Vamos a ver qué hace Green será. Bueno, me disparo. A ver, son... Son tres, sí. No, no, van a sonar, van a sonar. Es así, hay gente acá en estos techos. Bueno, acá en esta ciudad de la mierda. Están por aquí. Ya que tenemos a... No, Spirits. Con el... Con el car. Que no consigue impactar. No consigue dar... Ninguna bala con el... Con el sniper. Con el car. Y va a empezar la última partida. Va a empezar la última partida. Y va a empezar con... Ahora lo veremos. Pero va a empezar con 86 personas esto. Había más equipos, ¿verdad? Las primeras partidas, gente. No sé si había más... No sé si había más... Más... Personas la primera partida. Ahora vemos con cuánto empieza. Pero... A ver... A ver... Sí, 29 equipos... 86 personas, ¿eh? Deberían de ser 40 equipos. Pero ahora mismo que hay 29... 29 equipos... No sé si todas las partidas han sido con 29 equipos. Diría que... En las primeras había más equipos. Y aquí tenemos el equipo de Nota Spirit. En esta... Cuarta partida. Han pillado los tres el... El globo. Tiro muy complicado. Que al final no acaba impactando. Y tampoco le consigue dar al... Al vehículo. Que le rotan delante de él. Ahora que hace el equipo... El equipo de Panchito. Que van a acabar cayendo. Son uno contra dos. Haciendo un poco de prefire con la Holger. Y cuidado porque Panchito. Que va a poder... Va a poder plaquearse. Parecía que le iban a pushear. Que iba a caer. Pero... Cuidado que tiene seis balas. Solo únicamente la superi. Panchito que se queda muy muy tocado de vida. Tiene un equipo delante. Un equipo detrás. No sé si incluso son del mismo equipo. Pero Panchito... Panchito vuelve a salir con vida. Pero bueno, Panchito. Panchito que... Vuelve a escaparse cuando parecía... Que iba a morir por segunda vez. Consigue volver a salir con vida Panchito. Y ahora veremos... Qué pasa con él. Y tenemos aquí al equipo brasileño. El equipo de Nano. El equipo que está... Reventando la lobby. Junto con el equipo de Padrín. Que luego lo pondremos también. Del equipo brasileño. Que va a hacer otro equipo aniquilado. Bueno, menudo aquí. Menudo full auto de... De Nano para Leónidas. Para acabar con él. Para decidir si a gente va a ficar base. Aquí o va a voltar a la ciudad. ¿Está ligado? Vale. Vamos a ver. ¿Crack o no? Un poquito con un poquito de wallbang. Que no acaba de impactar del todo. Pero si lo hubiese hecho. Lo hubiese quedado muy... Pero que muy bonito. El jugador argentino. Bueno. Esa ya. Si le sale. Se cae del estadio. Aquí tenemos el equipo de Note Spirit. Que está bastante cerca del equipo... Del equipo de Tunchi. A ver cómo van exactamente de delay. Ah, vale. Van con... El equipo de Tunchi va algo más atrasado. El equipo de... De Note Spirit. Pero están... En las mismas casas. Veremos qué ha pasado con el equipo de Tunchi. Porque habrá tenido que ver. Habrá tenido que escuchar. Al equipo de Note Spirit. Que están aquí delante de ellos. Ahora mismo. Aquí se están pegando entre ellos. Y por aquí tenemos el equipo de Note Spirit. Creo que son los que está craqueando Tunchi. Van algo más adelantados. En cualquier caso solo ha muerto Hydra. Lo van a poder revivir en la tienda. Pero cuidado porque tienen gente por la tienda. Ha revivido a dos. Así que debería ser solo uno. Porque me aprecio escuchar que ha revivido a los dos. Compra, 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 compra. Buen craqueo por parte de Note Spirit. Y buen noqueo por parte de Note Spirit hacia Buge. Con ese car. Que ya son cuatro kills para él. Para su marcador personal. Y a ver qué hace el equipo brasileño. Nano que ya está con nueve kills. El jugador brasileño con nueve kills para él. Y van a seguir puseando. Van a seguir jugando agresivos obviamente. Porque ya no tienen nada que perder. Seguramente esté en top uno. Como mucho top dos. Detrás del equipo de Padrín. Que no sé cómo irán en la clasificación. Pero también el equipo de Padrín. Ha hecho un muy buen torneo. Y no sé. Vale, el equipo de... Aquí tenemos el equipo paraguayo de Bass. Toma, buen tirete por parte de Bass. Con ese quizcop. Con ese car del suelo. Y el stream que le va un poco regular. Acaba cayendo Bass. A menos de Ray Fernández. Y nos volvemos a la otra lobby. Ahora luego. Cuando acabe esta. Miraremos la quinta partida. La quinta y última. De la primera lobby. Y luego ya nos iremos a la última partida. A la quinta y última. De esta lobby. De momento. Esta es la cuarta partida. Yo no sé. Yo no sé si iría. Pero creo que voy a poder. ¡Ay! ¡Vale! ¡Se chivita! ¡No es aquí en base! ¡No es aquí en base! ¡No es aquí en base! El equipo de Nano. Que ya aseguró el top 20. Multiplicador de 1,4 asegurado. Cuidado porque le acaban de hacer mucho daño a Nano. Le han craqueado con un snipazo. Creo que ha sido. El equipo de Nano. El equipo brasileño. Que está con 24.000 dólares. Y aquí tenemos al equipo chileno. Que se lleve una kill. Estamos en la quinta y última partida de la lobby 1. Ahora mismo. Subamos, subamos, subamos. Ahora, bueno. Cuidado. No me lo marca el radar ahora, bueno. No, se deberían haber tirado. Yo no los vi tirar, según. No los veo. Es que como matamos a uno, yo creo que se tiraron, bueno. Y el equipo chileno. Que no consiguen ver a los otros. A los compañeros del que han noqueado. Bueno, fueron a la caja, fueron a la caja. Mientras, aquí tenemos a Notespierre. Que consigue su quinta kill. Matando a Bansai. Y volveremos al equipo de Tunchi. Que, dejadme ver. A ver si puedo ver la clasificación. Porque me gustaría. Que la actualizasen. Para ver cómo van los equipos. Para tener alguna referencia. De momento. No tenemos. No tenemos clasificación. Ya que tienes el equipo brasileño. Que. Que se ha dejado la. Ha soltado la máscara. Para intentar. Ir a la tienda. Y tirar un PDS. Creo. Para comprarse algo en la tienda. Sí. Porque le han dado todo el dinero. Pero quería hacerlo. Sin gastar ninguna máscara. Y sin gastar ningún PDS. Que creo que al final. Han dicho. Mira. Tiramos tienda portátil. Y lo hacemos con la tienda portátil. Que va a ser más sencillo. Antes de que. Intente una jugada mágica. Y nos salga mal. Van a comprar un triple. Ahí lo tenemos. Van a tirar el avanzado. El equipo de. De nano. Para que le salga todo el mundo. En el mini mapa. El equipo de nano. Que tiene un par delante. Consigue. Es el equipo. Es el equipo de. De. Grinsera. Si no me equivoco. Matan a. A green. Justamente. Los tenemos por aquí. Que acaban cayendo. Equipo aniquilado. De agros tenemos. Que están expecteando. A nano. Que. Nano ha caído. Con 12 kills. Veremos. Si. Se puede revivir. Que parece que si. Pero eso. Lo veremos. Directamente. Desde la cámara. Del propio nano. No nos vamos a adelantar. Y luego nos iremos a ver. La quinta partida. De la lobby 1. No pueden puxar. No pueden puxar. Cuidado con Fad. Que acaba. Acaba cayendo. Ha caído Logan también. Va a ser. Equipo aniquilado. Top 10. Para el equipo venezolano. Que. En principio. Me han caído contra el equipo de. De Tunchi. Han caído contra el equipo de. De Tunchi. Y aquí tenemos. Lo que estábamos viendo antes. Buena doble de. De nano. Que aquí es cuando. Madre mía. Ha estado a punto. De hacerse la triple nano. A punto. De hacerse la triple nano. Que. Va. Volando. El equipo brasileño. Que ya tiene asegurado. Ese top 10. Ese multiplicador de 1,6. 12 kills para nano. ¿No? Y nano. Que mata. A. Zeka. Uro. Uruburger. Tabacudo. Que mata. A Kimbo. Y el equipo brasileño. Que veremos. Si nano. Quiere jugar agresivo. Nano. Que craquea 1. No. Entrofi. Cuidado. Quería tener un humo para pushear. Y voy a tener que moverme. Porque me han tirado un reventabunker. Cuidado con el reventabunker. Es que craquea a nano. Y va a tener que plaquearse. Podría lotear la. La centex. Y podría lanzarla. Porque voy a hacer bastante daño con ella. Y cuidado con nano. Que va a tener que. Plaquearse. Tiene tenda portátil nano. En caso de que. La necesite. Pero debería de juntar dinero con eric. En caso de que muera tabacudo. Para poder revivirle. Como nano pillé. Como nano pillé. Las entes que se había dejado abajo. Y la tiré. Se hace una auténtica barbaridad. Pero ahora. Noquea a Kimbo. Y va a pushear nano. Consigue otra kill más. Noquea a Bitín. Y faltaría a Kimbo. Que creo que tiene auto res. Y va a pillar una máscara. Legendaria full. El equipo brasileño. Y además. Va a poder jugar con PDS. El equipo brasileño. Madre mía. Menudas voladas. Pega nano. Menudas voladas. Pega el jugador brasileño. Que creo que el año pasado. Se quedó. Un spot por debajo de clasificar. Si no me equivoco. Ahora dejadme ver esto gente. Creo que el año pasado. Se quedó muy cerca de clasificar nano. Pero no llegó a clasificar. Creo que García. Tampoco llegó a clasificar. García. García. Sí que no clasificó. Se quedó cerca. ¿Qué equipo se clasificaron de Brasil? El año pasado. Porque sé que Brasil tuvo su propio clasificatorio el año pasado. Y el equipo brasileño aguantando con los PDS. Están quedando un poco aquí la máscara de gas también. Se tiran otro PDS. Esto es que alguien ha cerrado directo. Sí. Frank Fons que ha cerrado directo. Y cuando alguno cerra directo de aquí. Me peta aquí. Bueno. Tirando fliquetes. El nano también. Nano ya aquí. Pecando de optimista. Matan a Harpy. Matan a Harpy. Matan a Rayback. Y están contra dos solitarios. Matan a Kimbo. Uno contra tres. Y cuidado la de kills que pueden acabar haciendo. Se han hecho 40 kills en la segunda partida. 30 kills en esta. Se han hecho una partida de 80 puntos. Y esta partida se hacen 60 en esta última partida. Arrasando por completo el equipo brasileño de Nano. Que falta una partida más para que acabe su lobby. Así que nos vamos. Nos vamos a la última partida de la primera lobby. Aquí lo tenemos. Partida 5 de 5. Y esta es la última partida de la primera lobby. Se han hecho... Se han hecho 150 puntos en dos partidas. No, no. 150 no. 140. Se han hecho una partida de 80 puntos. Y otra partida de 60. Del equipo chileno que está sufriendo. No sé si... A ver, déjame ver esto. A ver si a Bas. Vale, el equipo... Vale, sí. El equipo paraguayo que aún está con vida. El equipo paraguayo. Que el stream creo que le está fallando un poco a Bas. Y creo que el stream está haciendo algo mal al jugador paraguayo. Así que nos iremos a la cámara del equipo chileno. Que está en muchos problemas. El equipo chileno. Que de momento es la única cámara que nos funciona. Porque Frank Fons ha cerrado stream. Del equipo paraguayo. Creo que Bas está teniendo problemas con el streaming. Por lo que estoy viendo. A ver, déjame confirmar esto. A ver si podemos ver algo del equipo... Del equipo paraguayo. Si creo que el stream del equipo paraguayo. O no me funciona a mí. O le está yendo algo mal. El... El equipo paraguayo. Que lo que voy a hacer es... Voy a ponerme a otro del... Voy a ponerme a otro del equipo paraguayo. A ver si le funciona mejor el stream. Mira, aquí tenemos justamente al que tenía al lado. Vale, aquí tenemos a Sam. Que es justamente otro jugador de teclado y ratón. Este lugar tiene... Realmente tiene dos. Y si es que de fortaleza tienen menos. Pero bueno. Parece que va... Algo mejor. Parece que le aguanta algo mejor el stream. Si que es verdad. Entra, entra, entra. Entra, 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 bro. Del equipo paraguayo. Que va a intentar conseguir el top 20. Para ese multiplicador de 1,4. Va a llegar Lola aquí. Acá hay techo, bro. Hay abertura. No, es... No, es el lugar que... Va a dar portátil por parte del equipo paraguayo. Y nos iremos... Aquí tenemos al equipo chileno. Que consigue llevarse una kill. Matan a... RK creo que se llama. Ahora que no he leído como se llama. Tenemos uno que va a venir por abajo también. Yo creo que el equipo paraguayo... Yo creo que el equipo paraguayo ha entrado dentro, eh. Del top 20. No se han hecho muchos kills. Pero se han hecho... Se han hecho buenas partiditas, creo yo. A ver si tenemos clasificación. De momento seguimos sin clasificación. Ninguna de las dos. Aquí va a mirar ahí. Tengo caja de Muni. Puedo tirar si quieren... C4. Abajo nuestro hay un saloncito. Y ahí están ellos, mam. Vale. Por eso le podíamos pushear... El equipo paraguayo jugando muy tranquilo. Ya tienen el multiplicador de 1.4 asegurado. Aquí tenemos... El equipo chileno. Que acaba cayendo contra el equipo de... Togot. Que es el equipo chileno. Que ha ganado la partida anterior. Y se queda... Form. Form. Únicamente con vida. Consigue matar a... A 96. Pues así se llamaba el tío 96. WM 96 o algo así, creo. Hombre. Un aso a Subverter. ¿Qué están viendo mis ojos? Una Soa Subverter. Que por cierto va súper bien. La Soa Subverter. Tiene un TTK súper bajo aún. Pero obviamente es difícil de controlar. Pero Sam, que es jugador de teclado y ratón. A lo mejor puede compensar un poco... Ese retroceso horizontal tan raro que tiene. Porque parece que tiene poco retroceso. Y de golpe te pega unos tirones la Soa Subverter que te deja fino. El internet de los paraguayos que está fallando un poco parece. Y el equipo paraguayo que lo va a tener muy complicado. Tienen PDS. Van a tener que revivir a Lockwood. Les tiran un mortero. Van a jugar dentro de la casa con el PDS de Sam. Y a partir de ahora van a tener que rotar. Cuidado con Lordwit que ha caído a menos del equipo de Togot. Del equipo chileno. Y aquí tenemos otro equipo chileno. Form que sigue con vida aguantando todo lo que puede. Hombre. Tiene más cargas legendaria. Si mata a alguno le puede pillar algo de dinero. Cuidado con Fornes que se ha quitado vida con su propio C4. Va a tener que plaquearse. Y el equipo paraguayo que tiene problemas con el internet. ¿Qué? Nos iremos a ver el equipo chileno que está con 6 kills. Ha vuelto. Y han matado al equipo chileno. El equipo paraguayo ha matado al equipo de Togot. Que es el equipo que ha ganado la partida anterior. Y ya el equipo paraguayo asegura el top 10. Que sería multiplicador de 1,6 para ellos. Y a ver si podemos ver esto. Desde el equipo paraguayo. Que sabemos que están Sammy y Buzz en la misma casa. Pero no sé si Lordwit está por ahí también. Pero en cualquier caso a lo mejor hacer directo los tres. Desde la misma conexión de internet. A lo mejor está siendo un poco demasiado para... El internet de la casa de Buzz. Ya que tenemos al jugador chileno Form. El equipo paraguayo que sigue aguantando. Y ha caído Buzz. Ha caído Lordwit. Y el equipo... El equipo paraguayo que acaba cayendo en el top 10. No sé con cuántas kills. Pero creo que no lo han hecho del todo mal. Ni muchísimo menos. Así que top 10 multiplicador de 1,6. Nos iremos al equipo chileno que acaba de morir. El equipo chileno han hecho un top 8 o así con... Con 6 kills el equipo chileno. Así que multiplicador de 1,6. Y vamos a ver quién tenemos por aquí. Tenemos el... Bueno, 8 kills con un top 10. El equipo paraguayo que no está mal. Así que vamos a ver el final de partida. Aquí tenemos al equipo de Black Crown. Que creo que es la primera vez que los vemos. Que están los tres con vida. Aunque van a tener que empezar a rotar. Luego tenemos el equipo de Z-Bans. Que se queda totalmente solo. Y Z-Bans que está debajo del equipo de Black Crown. El equipo de Black Crown que vamos a ver qué hacen. Aguantando borde de zona con PDS. Tiran 1, tiran 2. Y el equipo de Black Crown que va a intentar rotar hacia dentro de la zona segura. De momento lo consigue. Aquí tenemos los 8 kills del equipo paraguayo. Ahora veremos si lo podemos ver. Cómo han quedado en la clasificación. Aquí tenemos al equipo de Black Crown. Que aún quedan 5 equipos. Creo que habrá alguien en el puente seguramente. Pero no está asomando mucho. Así que supongo que será un solitario. Porque si fuese un dúo o un trío. Estarían asomando y jugando agresivos. Y les queda... Ah, les queda un dúo. Les queda un dúo. Que están... ¿Están en el puente los dos? Ah, no. Están abajo. Uno de ellos está abajo. Y consiguen matar a uno. Consiguen matar al otro. Y el equipo de Black Crown. Que consiguen ganar. Esta última partida. De esta primera lobby. Así que vamos a ver. Si podemos ver algún tipo de clasificación. Donde podamos ver. Cómo han quedado los equipos de la primera lobby. Y nos iremos a ver también. La última partida. De la segunda lobby. Que es la lobby de... De Nano. De Tunchi. De Fat. Y demás. Pues gente. Nos vamos a la quinta. Y última partida. De la segunda lobby. Nos hemos puesto nueve streams. De la segunda lobby. Obviamente porque la primera ya ha acabado. Y aquí tenemos a Grinchera. El jugador de teclado y ratón. Que acaba cayendo contra el equipo de Bansai. Nos hemos puesto el Steam de Padrín. ¿Vale? Que es el otro equipo brasileño. Que lo estaba haciendo bastante bien. En esta lobby. El equipo de Padrín, Bitín y Reaper Gameplay. Que también se han hecho un muy buen torneo. El equipo brasileño. Luego veremos cuando tengamos la clasificación. Cómo han quedado exactamente. Tenemos el stream de Santi. Que está jugando con Nightmare. Y con Kongul. Ah, que son latinos. Pensaba que eran brasileños. El equipo de Nightmare. Y por último tenemos el equipo de Facundo. Cuidado con Facundo. Porque ya están muertos. El equipo de Facundo. Que ya han muerto los tres. Ya están expecteando el equipo de Grinchera. Creo que es. Porque Ejoich es de ese equipo. Si no me equivoco. Aquí lo tenemos. Ah, no. Son del mismo equipo, gente. Que Facundo y Ejoich son del mismo equipo. Así que. Vale, vale. Tenemos a dos del mismo equipo. Y tenemos a Fad. Que ha matado a Santi. A Fad. Que lo tenemos por aquí. Pero va algo más adelantado. Y aquí tenemos al equipo de Fad. Que le van a poder. Le van a poder revivir. Ahora cuando tengamos la clasificación, gente. Miramos cómo han quedado todos los equipos. Porque. Seguimos igual, gente. Seguimos igual. Lobby 1. Y Lobby 2. También. No sale de momento nada actualizado. A ver si cuando acabe ya esta quinta partida. Lo podemos. Lo podemos tener. Y tenemos al equipo de Padrín. Que ha sido ponerlos. Y ya. Mufados. Instantáneamente en el Gulag. Toma. Bueno, aquí el de Bitín. Para matar a Kevin. Creo que se llama. Y tenemos al equipo de Grinsera. Que han acabado muriendo. No sé si contra el equipo de Nano. Parece que sí. Vamos a ver desde la cámara de Nano. Que aquí lleva 3 kills. Sí. Aquí van a matar al equipo de Grinsera. Creo. Porque aquí. Grinsera. Aquí lleva 4. Aquí lleva 2. Así que vamos a ver esto. Desde la cámara de Nano. Que el equipo brasileño. Ha pasado totalmente por encima de esta lobby. Gente. Creo que los equipos brasileños. Creo que los equipos brasileños. Han dominado esta lobby. Porque creo que los mejores equipos de la lobby. Han sido el equipo de Nano. Y el equipo de Padrín. Que son brasileños ambos equipos. Mira. Aquí mata a ello. Que era del equipo de Grinsera. Y además lanzan un avanzado. Lanzan un triple. Dice que pushe en a saco. Full YOLO. Cuidado con el C4. El C4 de Leonidas. Que estaba muy bien colocado. Que ha hecho bastante daño a Nano. Pero al final Nano que se lleva la baja de Leonidas. Bueno, bueno, bueno. Nano, hijo. Haciendo aquí. Fliquetes. El jugador brasileño. Que aparte está contra el equipo de Panchito. Lo tenemos por aquí. Panchito que se va al Gulag. Y Panchito contra Matilagos. Acaba cayendo en rebaj también. Y se va a quedar únicamente Harpy. El jugador chileno con vida. Y Panchito que consigue ganar el Gulag. Y el equipo de Nano que está en su salsa. El otro equipo brasileño. El equipo de Padrín. Que era otro de los equipos que creo que diría que están en el top 2. Detrás del equipo de Nano. A saber la clasificación final. Pero en esta última partida. Que tenemos a Reaper Gameplay. Que se ha caído. Va a tener que reconectarse. Viting. Que va a poder revivir a Padrín en el Gulag. Así que vamos a ver esto. Es de la cámara de Nano. Que es el equipo que mejor lo está haciendo en esta lobby. Aquí tenemos a Tunchi. El hermano de Ribotril. Jugando con esas Stinger duales. Y con esas Holder. ¿Dónde marquee hay gente? Sí, lo estoy viendo. Tenemos un nuevo abuelo. Eh, acá mirá. Uy, se los corren. Y tenemos los de acá abajo. Ahí arriba está. Tunchi consigue craquear a uno con la Holder. Pero no consigue matarlo del todo. Vamos a seguir viendo el stream de Nano. Bueno, que ya estamos en el último mapa. De esta primera ronda de Latinoamérica Sur. Que van a tirar un triple. Ahí lo tenemos. Otro triple. Otro avanzado. Para el equipo brasileño. Que ya sabéis que dura un minuto. Y sale todo el mundo en el minimapa. Vengan uno fantasma. Por eso la gente tira triples. Porque va todo el mundo con fantasma en este tipo de lobbies. Y el equipo de Nano. Que va a pushear. Creo que son dos. Al equipo que tienen debajo de ellos. Cuidado con Nano. Que casi ha estado a punto de romperse las piernas. Pero no le ha dado tiempo a... Apoyar a su equipo. Porque ya cuando ya estaba para apoyar a su equipo. Ya estaban los dos muertos del otro equipo. De a ver que hace ahora el equipo brasileño. A ver si hay acción en alguna... En alguna otra. Tenemos al... Equipo de Santi. Que intenta hacer el refrag. Pero Santi que acaba cayendo. Y Santi que ha caído contra el equipo de Juger. Que es el equipo de Tunchi. Que lo tenemos por aquí. Que Tunchi está en el Gulag. Y al final. Bitin. Y Padrin. Que se van a quedar solos. No es el tercero. Que es Reaper Gameplay. Si no me equivoco. Y van a tener que acabar esta partida. Con únicamente dos jugadores. Porque ya no va a poder reconectarse. Bueno, 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 bueno. Cuidado compadrin. Que de darlas todas. Al final va a acabar cayendo. Contra Bitin. FPS. Tenemos a Bitin. Y Bitin. FPS. Y tenemos a Tunchi. Que consigue ganar el Gulag. Siete kills para el equipo argentino de Tunchi. Y aquí tenemos. Tabacudo va con siete pepardos. Tabacudo, eh. Y quien dice siete. Dice ocho. El equipo brasileño. Haciendo también otra partidaza. El equipo de... De enano. Han tirado un revienta búnkeres. Y ahora el equipo de enano que va a jugar agresivo. Que ya hemos visto que han ganado la fight. Aunque de momento se toma la fight con calma. Buena doble termita por parte de... De enano. Que mata a Nelsito. Y lo van a rematar. Ha sido... XT. Con esa... Con esas Stinger duales. Que cada vez. Estamos viendo más y más. En las lobbies de la Tamsur. La única región. Donde estamos viendo las Stinger duales. Mira, ya hablando de ellas. Aquí tenemos a Bitin. FPS. También otro jugador. Que después de eliminar al equipo de Padrín. Los tenemos por aquí. 15 kills que ya lleva el equipo de enano. 15 kills que ya llevan ellos. Y vamos a ver qué hacen en las siguientes rondas. Es un equipo que yo creo que a muchos de vosotros os gustaría verlos en presencial. A ver qué hace enano. Porque veo por aquí que hay muchas sospechas acerca del jugador brasileño enano. Que ahora se enfrentará en el Gulag. Pero bueno, después he visto que había un Cheto por ahí en... En el grupo 1. El Rabuceda ese que ha hecho las fotos con Wildhack. Yo ya me espero cualquier cosa en el Mundial. Y me espero ya cualquier cosa en el Warzone. Y aquí tenemos el equipo de Note Spirit. Que está ya con 6 kills para él. Ni tan mal. Aquí tenemos el Gulag de nano contra Juger. Del equipo de... De Tunchi. Lo escucha. Le puse a con la Horus. Y consigue ganar el Gulag sin muchos problemas. Y además, le hace tiba que el jugador brasileño. Al jugador argentino. Cabacudo que sigue haciendo kills. Otra kills para Eric. Tenemos aquí a nano con 6. Vale, de momento no se ha hecho ninguna kill más. Madre mía, menudo... Menudo quick. Le ha dado Tunchi a Hydra. Que lo acaba de matar con la superi. No puede rematarlo. Se tiene que ir. Tiene que intentar escaparse. Y Tunchi que no tiene coberturas. No tiene humos. No le están dando ni una bala a Tunchi. Ahora sí que sí le empiezan a dar. Pero Tunchi que... Tunchi que sale con vida. Habían... Tres tíos disparando. Tres tíos disparando. Y... Y consigue salir con vida a Tunchi. No sé muy bien cómo. Pero ha salido con... Con vida esquivándose todas las balas. Y tenemos a Eric con 4 kills. El jugador brasileño del equipo de nano. Nano que ha muerto. Que vamos a ver cómo ha muerto. Ahora en esta fight seguramente acabé cayendo... Acabé cayendo nano. ¿Qué significa mirimi? Mirimi, mirimi, mirimi. ¿Qué significa eso? Que me... Miradme. Y nano que acaba cayendo. Claro, tanto mirimi, tanto mirimi. Pues al final para casa. Acaba cayendo contra el equipo de... De Note Spirit. Estos son los que han matado Note Spirit con 7 kills. A nano que le van a tener que revivir. Cuidado con Eric que se ha comido una farola cuando estaba aquí rotando con el... Con el paracaídas. Y nano que dice que no quería hacer esa jugada. Que no quería hacer esa play. Que quería pillar la altura. Quería pillar el high. Me lo he inventado todo, gente. No he entendido nada. No, no, es broma. Creo que ha dicho eso. Creo que ha dicho eso. Al menos es lo que parecía que... Me ha dado la impresión que ha dicho. Y a ver qué hace el equipo brasileño. Porque ahora le van a tener que... Que revivir la tienda. Matan a SVN. Tenemos a Eric con 5 kills. Así que ha tenido que hacerse alguna kill por aquí en breves. Y Tabacudo que le pide ayuda a Eric. Y Eric con esas... Stinger duales. Y Eric aquí se va a llevar la... La quinta. No creo que tarde mucho más en llevársela. Y haciendo un poco de... Que está marcado. No consigue llevarse la kill. Y ahora sí. Con esas Stinger duales. Consigue llevarse la quinta. Contra el equipo de... De Keilo. Y ahora han podido... Revivir a Nano además. Y aquí tenemos a Nota Spirit. Que está con 7 kills. El equipo chileno. Tiene pinta la verdad. Consigue... Crackear a uno. Bien colocados el equipo chileno. En el centro de la zona. Tenemos a... Al equipo de Panchito. Que es el equipo de... De Harpy. Que lo tenemos por aquí. 4 kills para Panchito. Bien colocados en el centro de la zona también. De aquí ha sido cuando han ido a la tienda portátil. A revivir a FIFA... A FIFA Kill. Digo a Nano. Porque me he acordado de que FIFA Kill... Os acordáis que FIFA Kill justamente en esas vías del tren. Ganó ese... Ese torneo en formato Match Point. Clavándole la termita. A la cabeza a Zeta Smith. Estaba pensando en eso. Del torneo que ganó FIFA Kill. En... En las vías del tren. Que estaba ahí tumbadito. Que le clavó la termita a la cabeza a Zeta Smith y... Y también acabó matando a Aidan. Y que acabó ganando el torneo. Estando totalmente solo. Estaba el 3 contra 3 final. Del equipo de Haskers. El equipo de Haskers contra el equipo de Aidan. En el 3 contra 3 final. Estaba FIFA Kill solo. Y FIFA Kill aguantando con la máscara de Gash y un PDS. Tiro un par de termitas donde se cerraba la zona y ganó el torneo. Y me estaba acordando de eso. Y por eso he dicho FIFA Kill. A ver. Eso. Y que llevo 8 horas... Y media casteando. Que queráis que no. Pues también el cansancio... Y demás se nota. Castear 8 horas y media sin parar. Creedme que... Cansa bastante. Pero aquí estamos ya. En la última partida, gente. Para saber que 20 equipos... Van a pasar de esta lobby... A la ronda 2. Y también veremos que otros 20 equipos han pasado de... De la lobby anterior. Para ver que 40 equipos... Van a avanzar... A la ronda 2. En este grupo 2. Ya que tenemos el equipo de... Nano. Que va a acabar cayendo. Ha caído también Eric. Creo que se queda Tabacudo solo con vida. Y top 11 para el equipo brasileño. Brasileño con 24 kills. Muchos kills. Muchos puntos. Pero han conseguido el top 11. Y tenemos el equipo de... De Tunche. Que sigue con vivo. Aunque solo se queda Harpy. El jugador... Chileno. Bueno, tenemos el equipo de Noto Spirit. Que no está nada mal colocado. Con Harpy que está a punto de... De caer. Vamos a ir al equipo chileno. Que se han hecho... 24 kills. Por 1,6. Son 38 puntos. Que se han hecho el equipo brasileño. Y dejadme ver... Si vamos a poder... Tener alguna clasificación. Bueno, de momento... No tenemos clasificación. De aquí tenemos el equipo de... De Kaeth. Que se lleva la doble contra el equipo de Magic. A Magic le gustan mucho esas duales. Y al final... Acaba cayendo... También Noto Spirit. Contra el equipo de Magic. Creo que ha sido... Ya ha caído contra... Contra Gust. Con esta Superi. 46. Top 5. Para el equipo de Noto Spirit. Que no está nada, nada mal. Y tenemos... 17 kills. Para el equipo de Panchito. Que no está tampoco nada, nada mal. Y... Vamos a ver... El final de partida. Es un 3 contra 2. Es el equipo de Gust. Contra... Un trío entero. Que no sé cuál es el trío que queda entero. Ahora lo... Ahora lo veremos. Tenemos a Sousa y Gusta. Contra... Un trío entero. Que de momento no podemos ver quiénes son los del trío. Tenemos a Gusta con 5 kills. Tenemos a Sousa con 8. Que no acaba de salirle el parkour. Y... Tanquean un poco de máscara. El equipo de Sousa y de Gusta. Pushean. Matan a 1. 2 contra 2. Pero hacen el refrag. Se va a quedar Gusta únicamente con vida. Y acaba cayendo. Y... Ahora veremos... Mira que tenemos el equipo que ha ganado, creo. Que es... El equipo de Necroz. Now Klikaras. Y el tercero que... No lo acabo de leer. Es el equipo que ha ganado... Que ha ganado esta partida. El equipo de Wossa. Y... Tunchi. Que dice lo mismo que yo. Que tampoco los conoce. Aquí es cuando el equipo de... De Gusta. Y Sousa. Han tenido que salir del... Del hangar. Y ya que estamos. Vamos a ver cómo ha ganado el equipo de Klikaras. Que lleva 6 kills Klikaras. Y... No podemos ver los kills de los compañeros. No. No podemos verlo. Porque todos están expecteando al mismo Klikaras. Así que vamos a ver cómo ha ganado la partida. Aquí han pusheado a Necroz. Que lo han matado sin que se den cuenta. Klikaras que ha llegado un poco tarde al apoyo. Y ha sido... Wossa. El que se ha hecho la doble. Contra el equipo de Gusta. Así que... Gente. Se acaba la primera... Ronda. Para todos los equipos de Latinoamérica Sur. Vamos a ver si tenemos alguna clasificación. Y podemos ver. Porque las primeras lobbies. Las de... Las del grupo 1. Las de Luquina, Sosten y demás. Sí que están. También tenemos la lobby de... De Maui, Orit. La lobby de... De Stolen. Y demás. Pero... Estas dos lobbies. De momento. No tenemos ni puntos. Ni nombre. Ni nada. Pero... Vamos a ver si podemos ver la clasificación. A ver si la actualizan. A ver si la actualizan. Tardo o temprano. Lo van a tener que hacer. Digo yo. Y vamos a poder ver que 40 equipos. 20 equipos por lobby. Pasa de ronda. Y se va a la ronda 2. De la semana que viene. Vale gente. De clasificación final. De la primera lobby. Después de los 5 mapas. Recuerdo. Del top 1 al top 20. Se clasifica para la ronda 2. Así que. El equipo de Duccera. De Río. De Mayor. De Zetavance. De Unholy. El equipo chileno. De Deform. Coque. E Inver. El equipo de Ovni. De Prodigy. De Sionet. El equipo chileno también de Ramírez. El equipo de Jax. De Sam. Y aquí tenemos el equipo. El equipo paraguayo. El equipo de Sam. Lorweb. Y Bas. Que han quedado top 12 con 60 puntos. Y también se clasifican. El equipo de Fonso. De Zenic. De Turquito. De Kiri. De Ney. De Cacique. De Bleach Wolves. Y de Legion. Rey. Que se clasifican para la ronda 2. El corte que ha sido de 29 puntos. Así que. Tanto del equipo de Legion. Rey. El equipo. De Duccera. Quedan. Todos clasificados. A la ronda 2. Que se juega. La semana que viene. Y luego. Totalmente. Eliminados del torneo. Tenemos el equipo de Kaul. El equipo de Karma. De Ray Fernández. De Nolbe. Kerin. Dudu Prata. De Inviño. El equipo de Frank Fons. No hay pata de jamón ibérico. Para Frank. Que acaba en el top 28. El equipo de Raimi. De Seba Kun. De Drauzio. De Tío Cyberdoom. Que acaban los últimos. Y luego. Del top 33. A top 40. Que directamente. Ni han jugado. Hace una lobby. Con 32 equipos. Así que. Esta es. La lobby. Número 1. Y ahora nos iremos a ver. La clasificación. De la lobby. Número 2. Que es la lobby de Nano. Que habrán arrasado. Por completo. Y aquí tenemos. La lobby. Número 2. Que ha sido totalmente. Dominada. Por equipos. Brasileños. Sobre todo. El equipo de Nano. Tabacudo. Y Eric. Acaban primeros. Con 263 puntos. Y 144 puntos. Que. No sé si ha sido el récord. De la TAM. La TAM Sur. Deja de ver esto. 263 y 144. Sí, sí, sí. Récord de puntos. Y récord de kills. Para el equipo brasileño. De Eric. Tabacudo. Y Nano. Que han arrasado. Por completo. Su lobby. Incluso. Una media. De posición. De top 3. Top 3,4. De media. En las partidas. Además con muchísimas kills. O sea. Una auténtica barbaridad. Lo que ha hecho el equipo brasileño. Que de momento. Si tenemos en cuenta. Las stats. De la ronda 1. Han sido el mejor equipo. De. De la zona de la TAM Sur. Aunque sí que es cierto. Que en esta lobby. A lo mejor no había tanto nivel. Como en. En algunas otras lobbies. Veremos que hacen. En la ronda 2. Igual que en la primera lobby. El top 20. Se clasifica. Luego tenemos. El otro equipo brasileño. El equipo de Padrín. Vitini y Reaper. Que a Reaper se le ha caído. La conexión. O la beta del PC. En la última partida. Ya han jugado con dos jugadores. Y acaban con 173. Se quedan. Literalmente. A 90 puntos exactos. Del equipo de Nano. Y han acabado con 100 kills. Y también. Acaban. Acaban clasificados. El equipo de Magic. Que creo que son brasileños también. El equipo de Joao. Brasileños. El equipo de Bansai. Que creo que son brasileños también. El equipo de Vitini. Que son brasileños también. Aquí tenemos el equipo de FAT. El equipo venezolano. El primer equipo hispano. Si no me equivoco. En esta lobby. Top 7. Con 81 puntos. El equipo venezolano. Pero aquí tenemos el equipo de Santi. Que hemos dicho que eran chilenos creo. El equipo de Harpy. Que es el equipo de Panchito. También clasificados. El equipo de Hydra. El equipo de Diego. El equipo de Praga. El equipo de Tunchi. Jugger y Nico. Aquí tenemos el hermano de Ribotrell. Que también se han clasificado. El equipo de Wossa. Que creo que son los que han ganado esta última partida. El equipo de Nelson. De Nikoca. De Leonidas. El equipo de Facundo. El equipo de Green. Jugando en Playstation 4. Que también se ha clasificado. El equipo de Solamento. Y el equipo de Kelebra. Con un corte. Gente. El corte ha estado en 18 puntos. O sea. Te hacías una win. Con 10 kills. Y ya estabas clasificado. Creo que ha sido el corte más. Con menos puntos. De toda la clasificación de Latinoamérica Sur. Y luego tenemos los equipos que no se han clasificado. Que es el equipo de Sabone. Crazy Fox. El equipo de Mauri Show. El equipo de Kevo. De Casado. De Kerrez. De Emiro. De Kobeiro. De Mano Cabera. De Doom. Y de Enrique. Y luego ha sido una lobby con 31 equipos. Porque no hemos tenido del top 32 al top 40. No hemos tenido ningún equipo. Así que. Así queda. Estos 20 equipos. Clasificados para la ronda 2. Luego los otros 20 equipos que acabamos de ver. También clasificados para la ronda 2. El equipo chileno de Inver. Y luego también los 40 equipos repartidos en dos lobbies del grupo 1. Que por ejemplo. El equipo de Mau Mau. El equipo de García. De Stolen BR. El equipo de Salinas. El equipo de Mastio. También clasificados. Y ya como hemos visto también. Pues el equipo de Luquinas. El equipo de Austin. El equipo de Draculín y Ribotril. De Alvarito y demás. También clasificados. Pues hasta el top 20. Para la ronda 2. Que se jugará la semana que viene. Ya y ya. A partir de la ronda 2. Y sobre todo las finales. Ahí vamos a ver el nivel real. De Latinoamérica Sur.